Nooo, si esto me sacaron la radio, vamos a la cuarenta y seis No, si vos no estabas en la cuarenta y cinco, vos estabas en la cuarenta y cinco Ah, yo estaba en la cuarenta y una, es verdad, vamos a la cuarenta y cinco Bien ¿Nadie se cambió entonces? Nos tenemos que ir a cambiar, boludo, vamos Pero vayan a... Vayan sin mi, otra venga yo No, no puedo cambiar, no tengo ningún outfit Yo necesitaría un chaleco, eso sí Ok, pero para, hagamos todos juntos, no hay que separarnos Cosa de ganar sí o sí Como la otra vez, la otra vez No sé quién quiere ganar si yo tengo barba, ¿eh? Y... ¿no hay una en la casa? Sí, sí, en la casa hay Esta es la más cargada de mí En la casa donde están los chalecos A ver, voy a ver si tengo una acá Para este hijo de puta Claro, sí, pero igual así avanzan ¿O alguien puede ver por mí si hay una? ¿Quién tiene la llave de mi casa acá del barrio? Yo me fijo No, no, igual, no, 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 yo me fijé hace un ratito No hay nada ¿Estás seguro? Bajá, eh Sí, seguro, segurísimo, segurísimo Seguro que había Y si no me la robaste antes la concha puta de tu madre Debería estar... Debería estar una mía que yo devolví una vez, eh Hace poquitos días... Ayer creo que vine a buscar una vez Muy bien, muy bien Tú podés sacar... Tú podés sacar autos de aquí Vamos, muchacho ¿Qué estamos esperando? Vamos, vamos Acá sale Vamos, acá sale Che Una pregunta que tengo para hacer Diga Ya que acá la compañera es prospecto Podemos ir los seis Podemos ir los seis, ¿no? Sí Perfecto Eso quería saber Vamos a la tienda de ropas, en cambio Y vamos Dale Uh, amigo, estamos... Ahora sí estamos imparables, eh Y yo con la calentura que tengo encima Voy a romper cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que te digo, eh? Estos hijos de puta Encima me fui vivito y coleando Eso es lo más divertido, boludo Cuando ahora vamos a ir a buscar y a matar gente Vamos a jugar... A jugar, digo A movernos bien O sea, no, no se manden solos No vayan a perseguir a uno solos Vamos a guardar un bloque Exacto, o sea, cuando uno ve que se separa mucho del otro Se queda quieto y espera a los demás y así Por eso, pero no hagamos la de héroe No, tengo a uno, me bajo, lo cago a tiro, no Hay una vuelta, nos reunimos y ahí nos bajamos los juntos seis Exacto, eso hay que hacer Eh, a ver si hay un auto por acá Debería estar mi contender, fíjate, a ver En tu garage Uy, amigo, ahora sí el título de mi... De mi... Del stream tiene sentido Piola B de Vendetta Pa Nada Vamos yendo a cambiar, Roina, a pasar por la casa o no? Dale Si no hay pistola, sí Bueno, pero déjame la moto Déjame la moto y anda con ellos El nene está en un cumplo, la otra está pestañeando ¿Qué coso? Lo que dijimos en esa palabra Pero si no estamos listos, vámonos Yo me voy O sea, no es... Si estamos listos, uno Vámonos, vámonos Se quedó el nene y se quedó la otra, nos vamos Si no, esperamos a uno, esperamos a otro, esperamos a otro, nos vamos mañana Cuando esté aquí, que aseguran Vamos a la casa, ¿no? ¿Estás en una PCJ, tío, vos? Voy en una porquería que no sirve, hermano Si no, no, lentísimo Igual la Nemesis se la revanca, será que no está tuñada? No. 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 ¿Se imaginan en el futuro los vecinos y la cruz versus los azules? Guía a los azules, lo tenemos que hacer pollo nosotros. Fuera máscara, fuera máscara, ¿acordate? Ah bueno, después vamos a volar una nueva reglilla. Cuente, cuente, cuente. Va, más que nada para mí, más que para ustedes. A ver, entrá vos al chico, yo no puedo entrar. Lo que digo es que todos se hagan después un outfit para cuando estés totalmente solo. Cuando estén totalmente solos se tiene que hacer un outfit como el que yo tengo. O sea, obviamente no así, pero se tiene que hacer un outfit que sea con otro peinado al que acostumbran a usar, otra ropa y un maquillaje en la cara raro, ¿entendés? Onda que, y inventarse otro nombre. Onda que, por ejemplo, si ustedes están robando solos o haciéndose una tiendita solo o algo así y los quieren secuestrar, listo. Ahí ya no tienen excusa para mentir, porque vos, por ejemplo, lo que vos hiciste hoy estuvo bien, pero no tan bien, como diría Guido Casca, ¿entendés? Porque, o sea, vos le dijiste otro nombre, pero ellos, es muy fácil averiguar si les mentiste o no, ¿entendés? Porque el Conce es lo más conocido de la ciudad, vas a media ciudad a comprar el Conce. En cambio, si vos tenías un maquillaje y otro peinado, ahí era distinto, ¿entendés? Como cuando yo hice, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, no sé, vos no existías. Yo te sigo escuchando, vos hablás, ¿eh? Yo te sigo escuchando, vos hablás. Bueno, existías cuando pasó una vez, pero una vez había una policía que la cagá piña y otro policía medio puto, un colorado que se llamaba Arguello, que agarré y como me estaba buscando la poli y después me puse infraganti y me puse de vagabundo, ¿entendés? O sea, seguía yendo yo, pero al cambiarme de nombre de ropa totalmente, iba infraganti, ¿entendés? Eso es lo que digo, que hay que hacer. La próxima compra que se haga, menos pistolas, más chalecos, sabiendo que los chalecos se van. Próxima compra que se haga, me encanta cómo suena eso y desde que hicimos gastamos millones, no hemos producido ni mierda. Igual, en realidad sí se produjo, pero en blanco, que eso también es bueno. Tenemos mucha plata para gastar de lo que genera el Conce, mucha. ¿Cuánta plata hay de eso, pa? ¿Casi dos millones? Ah. ¿Y en dónde guardáis eso? No, está en los fondos del Conce. Ah, pero eso no lo puedes sacar para comprar. Sí, sí, yo si quiero lo saco ya mismo. Obviamente no los dos millones porque nos quedamos sin coso, pero un millón. Y eso es lo que se sacaría ahí para los autos, no, de ahí mismo se compran los autos que se venden. Exacto, exacto. O sea, por eso mismo no podemos sacar todo, pero, por ejemplo, cuando nosotros compramos nuestra primera tanda de autos, nos sobraron 600.000. Y después se fue vendiendo y ahora tenemos un millón 700 más todo el stock de autos. O sea, olvídate. Somos nosotros. ¿Listo? Listo. Me falta cambiarme y después me pongo el chereco. Perfecto. Me mandó un mensaje el vecino. No, 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 porque me tengo que cambiar, tranqui. Vamos. Ah, por eso, por eso. Vamos. Vamos a la tienda de ropa, la cual ustedes ya saben, que está lejos, en la joyería, pasando el life invadero. Para mí se debería bajar la vida, la que está a mitad de camino para la ruta. ¿Cuál sería ese? Cada vez que me encontré y tiraba una porción de piso, la estoy re bajoneando, igual tranqui. Vamos ahí donde te marqué. Esperen, 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 esperá a los pibes, esperá a los pibes, estamos solos. Vamos, síganlo acá a nosotros, que marqué una tiendita, que no fuimos nunca. ¿Te aparece, no? Ojo con ir muy rápido y pasar finito, eh. Tranqui. Voy, paseo, pues, tenés el chereco, si yo te lo saco, boludo. Por eso. Después nos separamos dos motos diferentes. En realidad tendríamos que ser un auto, porque con el auto te respetan más cuando los quieres cortar. Para acá el izquierdini. No, pensé que chocó, amigo, la puta madre. Cargo nafta. En esta tienda no viene nadie. Aquí vamos a caizar la otra noche, güey. Sí, es verdad. Vamos a toda la esquina. Un tipo vestido con la camiseta, ¿nosotros lo vieron? Y con el pantalón que usamos nosotros. El mismo que también como y sería. Uy, no, entonces no podemos hacer nada porque estamos vestidos igual. Escuchen, ¿por qué no vamos a la que está a mitad de camino yendo para el norte? Esa está buena. Dale, cambiate de nadie. ¿Por qué no te cambié el pelo, amigo? Ah, bueno. Eh, no, yo fui a vos, boludo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás vos? Tranquila, que estoy en una cuadra. Estaba cargando en esta. Ok. Bueno, eh, ¿a dónde vamos, entonces? Vamos a estar por ahí por la joyería, ¿no? Van a quedar que me cambie el gusto y estoy. ¿Qué dijiste, compa? ¿Tú no te ibas a cambiar, no? Si iba a cambiar solo él. No, yo no. Yo no porque tengo chaleco y además estoy infragante y full. ¿Me puedo el chaleco? ¿Charracabón? Sí. Sí. ¿Y ese de rojo? ¿Es el que yo creo que es? ¿O sea, es Sachi? Ah, sí, sí. Mira, se cae aquí en un chaleco. Vamos. Vamos, pa, vamos, pa. Ahí, cargamos nafta, ¿eh? Vamos a cargar. Vamos a cargar nafta y vamos a arrancar porque ya está bajando el clima a poquito. Ah, esta es la tiendita que me hice hoy. Bájate. Están todos bien de hambre y eso no necesita nada. Se gasta mucho más rápido la gasolina últimamente, boludo. Ey, vamos a dar vuelta por el gimnasio de una. Ey, si ven que me están por agarrar, metenme un tiro. ¿Ok? Me vuelan, me meten un tiro en el hombro. Ustedes. Opa, esa es buena, ¿eh? Me ven que me están por agarrar, me cuetean ustedes. Un tiro en el hombro. Prefiero no contar nada antes de que se hagan más. Mandame un mensaje así y me queda tu número cerca. ¿Me escuchaste, no? ¿Yo? Sí, sí, estamos en secuencia y venite para acá. Vale. Literario. ¿Qué? Si pasa como es que quedás con la moto cerca y yo me metí en ahí, pasás por al lado, me cueteás a mí y te vas. Ok. ¿Están en el barrio de ustedes? No, no, no. Estamos en la city. Te están pidiendo que le mandes un mensaje para mandar tu ubicación de donde estamos. Mandále un mensaje y te mandamos ubicación. Shhh, para allá, para. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este pendejo de mierda? No sé qué mierda le pasa a ese estúpido. Venga. Ojo, ojo, ojo. Este maldito está persiguiendo de ahora. Está persiguiendo de ahora, está persiguiendo de ahora, marico. Y andan llegando los colorendos, se ha tirado esta ropa, mamá. Uy, se cayó. La puta madre. La puta de la madre. Bueno, vayan a darle. Uy, no, no, no. Perdí todo el chaleco y toda mi vida. Medio el chaleco a foguera. Yo todo el chaleco y toda mi vida y choqué re despacio. What, me slapeó. No. No. Para que perdí más. Dame hui, dame hui ya. ¿Cómo puede ser que a veces... Yo ya te mandé... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vayan. Cada vez me sacan los espamos, mareros, espamos. Chocan de mierda. Y no te quitás vida y a veces chocás re de pasito y explotás. Amigo, ese choque que me acabo de hacer no era para perder todo el chaleco y toda la vida. Oye, no, no. Tratando de buscarlo, muchachos. Estamos por... Sí, pero por dónde. La tienda de Barrio Vago, pero la de la izquierda. Vení a agarrar la moto, que hay uno abajo. Necesitamos un auto. Nosotros tenemos auto. ¿Qué? Al segundo me pasa hui. ¡Puta que me parió, amigo! ¡Qué mala suerte! ¿Qué ando? ¿Y aquí hay con quien habla por teléfono? ¡Ay, amigo, qué paja! ¡Cárgalo! ¿Cómo me vine a snapear así de la moto? ¿Cómo no? A ver, te llamo, te llamo. Cae la tarde y yo pateo hacia la villa con mi gente y con mis pibes. ¡Levantalo, dale! Sí, bro. Por eso, para no moverlo hasta allá y hacer toda la movida. Dejalo, 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 dejalo. ¿Seguro? Uh-huh. Bueno. Tampoco lo escotabas, dejaron la esquina, boluda. No, boludo. Ahorita nos togan a ti. No, no, no pasa nada. Por favor, eh... Muevanse acá, este se ambientó aquí atrás todo. Vamos a hacer todo esto aquí atrás. Ahí es un boletero, tenés a esa esquina. Claro. La misma que dije yo. No, te escuché. No, no se lo hacía bien. Pobre pelado, fan de la club nomás. Sí, nada, igual no pasa nada. O sea, pero hice si vemos a alguien vestido exactamente igual. Porque no es que tiene la... ¿Cómo se dice? Solo la musculosa. Está vestido exactamente igual que Cos. Y encima está merodeando alrededor de nosotros como para que le digamos algo. ¡Qué hijo de puta! Qué gracioso el niño manejando la moto, amigo. No, igual no me van a revivir ni a palo por el reporte ese. Porque creo que no se hace un cargo de... Bueno, no sé. Estábamos persiguiendo a alguien y chocaron entre ellos dos, creo. Uno se cayó de la moto y los otros chocaron. Perdido en dos chalecos. Perdido en dos chalecos. Hicimos dos cuadros y perdimos dos chalecos. Bueno. Ya fue el paro. Necesito... Necesito... Mandalo de vuelta. No, no, no. No lo puedo mandar de vuelta. Es spam. Con una vez que me mande yo lo llevo. No hay un chaleco y un cuarto de ganas de vivir. ¿Estás seguro que esta no se pasa? ¡Qué paja, amigo! ¡Qué mala leche! ¡Qué manera de perder el chaleco! Pasa que igual el chaleco es muy, muy... ...perdible, boludo. O sea... No, no, no perdí, no perdí, pero casi. El chaleco se pierde por mucho... Hicimos que estaba poco cagado a palo porque me cagaron a piña en la casa. Si quitas, perdés el chaleco. Hola. Si... Si te slapea la moto, perdés el chaleco. ¡Uy! ¡Me revivieron! ¡Era joda, muchachos! Está todo bien acá. Por acá está todo revivido. ¿Se estaba haciendo el mocton? Listo. Movimiento. Espérate que yo pedí un mecánico. Porque estás cambiando esta vuelta a mierda. Amigo, si yo soy mecánico... ¡Pero estabas tirado en el piso, capa! ¡Compá! ¿Qué onda, compá? No sé. Ya estamos acá. Tranquil. Con chaleco. Nosotros estábamos secuenciando ahí. Vamos para ahí. Dale, dale. Vénganse, que hablamos. Perfecto. No hay que ir más en moto porque además si uno se cae, la moto te vuelve a tirar a la mierda. Che, muchachos. ¡Vamos, amigo! Amigo, alto admin. Amigo, X, Lili, te pusiste la 10. ¿Qué pasó? ¡Uy, amigo, alto admin! ¡Muchachos, estamos yendo re larga! ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, me habló acá el compa para ir al barrio y hablar con ellos. Sobre los azules que ellos también le quieren dar y tienen data, me dijo. A la gente, ¿ese qué tú dices? ¿Terminaste a arreglar la chata? ¿Terminaste a arreglar la chata? Yo la veo. Ah, ahí, dentro de lo que cabe. Ahí, ahí consulto y te digo. Qué capo sea, mi amigo. Va, va. Me la subí una locura. Bueno, ese era el dip y que quiere que vayamos a conocer a la gente esa que va a poner atrás a Pael. Ok. Pero, ¿no era que no teníamos que conocerlo nosotros? No, bueno. Dijo eso él. O sea, dijo que ni a él lo va a conocer. Preguntale cómo es la cuestión. Bueno, a lo mejor quiere que vayamos con otras ropas, otras vainas, más miedo. Bueno, vamos con otra ropa. Pero, para, primero vamos a ponerle la ropa acá a la tienda, en la misma que nos cambiamos. Ya que perdimos el chaleco. Vamos a poner la ropa. Yo no. Yo no lo perdí, ¿eh? Yo no lo perdí. Bueno, usted va. Pero igual creo que me puedo cambiar de ropa igual. No, no lo perdí. Para mí no. Para mí no. Para mí tampoco, pero bueno. No porque lo guardaste. No, no puede, no puede, no puede. Haga lo que haga, lo perdés. Claro, cuando lo guardaste. Ya sé, mi moto, hijo de puta. Bueno, dale, vamos al barrio entonces. ¿Y qué decir? Vamos, vamos así. Bueno, yo me cambio, por lo menos. Yo me cambio. ¿Andamos todos bien? No, pero yo tengo, estoy en el look infragante igual. Yo no tengo chaleco, ¿eh? No quiero que me conozcan así. Porque con este look hasta le saco la gandana. Vamos a la tiendita, me cambio de una y estamos ready. Acá la que está derecha. Vamos a la tiendita, me cambio de una y listo. Y vamos para el reloj. ¿Quién es el hippie? El de tu culo y mi hippie. ¡Huepaaaa! Bueno. El Ricky, boludo. No manejen rápido las motos del pedo pegadas. Sí, marico, eso que acabas de hacer, mamá, mamá. Me choca. Mamá huevazo. Bueno, ya sé, ya sé. Te pusiste adelante vos, pequeño strundel. Sí, sí, por eso. O sea, para mí. Mano, yo no sé cómo tu papá te deja manejado, bro. Yo te cargaría aquí en la camioneta. Es tonto tú manejando una moto. ¿Tu papá? Yo soy su papá y yo le enseño a robar. ¿Cómo no le voy a dejar manejar una moto, boludo? ¿Qué va a poner esa? Entonces, ¿y si vamos al barrio a tener una reunión con los muchachos? ¿En el barrio? ¿Qué vamos a hacer primero, lo de la mula o lo de los chicos? No, lo de los pibes primero. Ok. O sea, lo de Travis, que me está perdiendo. Pero así queréis hablar. El tema es que estamos todos así, boludo. Yo cargo chaleco, bro. Yo no me puedo tocar. Dale, dale. Bueno, putos. Pero escuchame. Dejaron la nerviosa tiralla. Escuchame. ¿Vos decís andar mostrando también que somos de andar así de civil haciendo cagada? Es que lo correcto, si tenemos una reunión con ellos... Bueno, si no, voy yo solo a la reunión, amigo. Mejor. Me cambio, que yo sí me puedo cambiar y voy yo solo. Así no nos quedamos. Ah, pero hacemos todo más divertido. Bueno, vos podés venir. Vos podés ir. Ah. Porque vos estás de rosa. Querés que te chupé la pija. ¿Qué? Pupila. ¿Qué? Ok, muchachos. Bueno, voy yo solo. La relación está. ¿Quiénes son los que se pueden cambiar la ropa y ponerse esta? No, yo tengo medio chaleco. Yo no lo voy a perder, pero... Yo tengo chaleco también. Bueno, voy con el pendejo y voy con argumento, ¿o no? Subiste, sal. Si vayan ustedes a eso, yo voy a lo de Dippy. ¿Algumento también tiene chaleco? Bueno, de una, eso me parece justo. Y el que termina primero le manda... Va, bueno, ustedes después me pasen... Yo tengo chaleco como colección. O ya fue la mierda de chaleco, querés que te dices. No, 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 pelotudo. ¿Cómo vas a tener chaleco? ¡Oh, no, no! ¡Pegote! ¡Vamos, pequeña Kumbancha! ¡Vamos, Bobbosizo! ¡Testigo! ¡Vamos, Bobbosny! ¡Uh, estamos en la concha de la lora! ¡Es el barrio! ¿Vos sabés dónde o no? Pero dale, vamos junto con la duda. Si ves una secuencia extraña, sacá el arma vos primero y parate a recontra remit de mano, niño. ¿Qué pedo? No sabés cómo soy. Salí la padre y dijo, pa, te voy a enseñar lo que es venta de droga y asesinato de personas. Como si no lo supiera. Hace mucho no había un momento, padre, hijo. ¡Estaban uno al lado del otro, hijo de puta! ¡Déjenos los radios! ¡Queden uno al lado del otro! ¡Vamos en distintas motos! ¡Cállate! ¡Dejen de usar la radio así, por favor! ¡Cero uso radio! ¡Adiós! ¿Pero por qué no lo desincomodino? Perdón. Parece que tu salchichón se encuentra mi paladini. ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Una chapota! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá en el barrio de mis compas? ¿Qué hacen en el barrio de mis compas? Ustedes, Black Dragon, la puta que los remit parió. ¿Qué dice este? ¿Black Dragon de mierda, eh? ¿Se piensa que soy boludo? ¿Eh? ¿Qué calles te la traban? Un dragón negro, bebé. Listo, levantame la mano, vale. Levantenme la mano todo. Ah, son ustedes. Ok. ¡Qué chupapi! Vendo niños. Vine a vender niños. ¿Quién lo compas? Aguanto. ¡Eh! ¿Qué haces? A ver, mueve un poquito el culo. ¡Mueve un poquito el culo! ¡A ver, mueve! ¡Qué chiquillo! ¿Qué es eso de esta puta? ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo! ¿Qué todo? ¿Cómo? Niño, que se siente ser más alto que todo. ¡Mueve el culo! 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 La inteligencia siempre fui más alto, compadre. ¿Qué se siente ser más alto? Igual no es un niño. Él tiene enanismo. ¿O no, adulto? ¿Con enanismo? Ah, más rico todavía. Él simula ser un niño. ¡Bueno, bueno, bueno! Oiga, más respeto con el niño, pobrecito, Dios. Es verdad. Que no es niño. Niños enfermos. ¿Cómo te llamas, niño? Son todos unos loquitos. No, señorita, es un adulto con el ánimo como el de la película Vio, el enano negro que se roba... Claro, claro, que se meta a la casa y se doba diamante. El enano calvin, el enano calvin. A ver, entonces, como usted, hombre, ¿cómo se llama, pues? Yo me llamo Caldos. Caldos. Habla con tu voz real igual. No te haga el niño. ¿Cómo le va, señorita? ¿Quiere que te la ponga? Voy, parcero, si no te acaso es grandecito, ¿eh? Habla con tu voz real. Tampoco así, pa. Tampoco así, ¿qué pasó? Yo te doy permiso de violarlo, caballero. Tranquilo. ¿Cómo cuántos años tiene usted? 24. Señor. ¿24? ¿Y de edad? 24. ¿Interesante? ¿Y cuánto mide, brother? No, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Dejemos de hablar de mí para volver a hablar un poco más de mí. ¿Cómo le va, muchacho? Ok, pues, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo perfectirijillamente perfectirijillo, brother. Me gusta su actitud de cambiarse de color, ¿eh? Ya habían quemado mucho el otro. Ya está... Hasta la vista, baby. Ah, fue por un problema. ¿Con quién? Decime que yo me reparo de mano. Bueno, por ustedes, compran. No sabemos bien. Pero ayer le dispararon a... A uno... Acá, justamente a él. No lo encontraba. Y casi lo matan. Con un mosquete. Con un mosquete. Con un mosquetazo. Sí. Pero... Hace unos días habíamos traído al barrio al primo de mi novia. Iba a trabajar con nosotros. Sí. Pero él venía de los bluts. Ok. Y... ¿Cómo es? Y... Lo que te puedo asegurar es que los bluts andan con mosquete porque una vez a mí también me bajaron con mosquete mientras estábamos por hacer una joyería. Claro. Y de lo que sospechamos más que nada es porque cuando pasó ellos agarraron y se fueron y no se quedaron para ver qué onda de nada. Y... Justo mi novia hoy nos contó que en el momento... Unos momentos antes de que le disparen vio pasar una camacho negra y roja por la esquina. De donde vino más o menos el tiro. Claro. Y el primo de ella también anda medio raro. Entonces... ¿Cómo se llama el primo? ¿Se puede saber o no? Sí, sí. Kendrick se llama. Kendrick. Ok. Perfecto. Tiene pelo rojo. ¿Kendrick Johnson? ¿O algo así? Yeah. Kendrick Lamar. Kendrick Werner. Porque yo conozco un tal Kendrick Johnson. No sé si te puede servir. Creo que era yo el servicio. No, no. Se llama Kendrick Werner. O Werner. Algo así. Ah, está firmado con Werner. Werner ese. Werner. Ok. Habla como algo. No, no. Bueno, primero yo vine acá a hablar más que nada para agradecerte lo de la cuestión que bueno, llegamos medio tarde pero salió todo clean. Más que bien. Es más, el secuestro de mierda ese que hicieron nos sirvió mucho más a nosotros que a ellos. Mirá, te voy a contar la cuestión resumida. Nosotros ayer estábamos cambiando de ropa, estábamos todos con este color que tengo yo, ¿no? Y me fui a buscar un par de giladas, yo con otro más, éramos cuatro. Dos nos fuimos y dos se quedaron cambiándose de ropa. Cuando llegamos le están robando a esos dos de la tienda y yo estaba en el auto. Cuando me quiero bajar, antes que me bajen, me durmieron a mí y al que venía en el auto conmigo, ¿no? Eran gente de azul. Yo venía en una Camacho rosa. Me robaron la Camacho y después me la pintaron de azul y bueno, y se fueron a dar vuelta, a andar, ¿sabés? Fueron a robar por ahí. Los cruzamos después en el día, obviamente mis dos compas que lo robaron quedaron vivos, me contaron toda la secuencia. Los cruzamos y los dormimos tres veces. Tuvimos tres tirotillos, dormimos tres veces pero los aniquilamos, los violamos. O sea, los dejamos ahí todos muertos arriba de la Camacho. Eran cuatro muertos ahí en cubos. Después, ¿dónde más? No me acuerdo. En moto también los hicimos mierda. Y no sé, los hicimos mierda como tres veces. La cuestión es que hoy secuestramos a uno de ellos. Lo que tienen en común todos ellos, que uno hasta lo confesó, es que todos tenían encima Red Bull, Monster y todo ese tipo de vida, Gatorade y todo eso, ¿viste? Y lo que uno nos dijo era que trabaja en el gimnasio. ¿Viste que hay un gimnasio en la ciudad? Sí, sí. Bueno, trabajan todo en el gimnasio. O sea, por lo que nosotros adivinamos, ¿no? Obviamente que nos estaban, entre un par de cosas que nos decían, nos estaban mintiendo y cuando nos dimos cuenta que nos estaban mintiendo, al primero que secuestramos, le cortamos un dedo. Le cortamos el fuck you. O sea, que no va a poder hacer más esto. Sí, sí, me contaste que después se la metiste en el culo a otro. Ah, ¿te conté? Sí, sí. Ah, no me la conté, no sabía que te lo había contado entonces. Sí, me la contaste vos. Bueno, y al segundo se hizo el boludo también, le revisamos la mochila y le dijimos que se ponga la bandana y se puso la bandana. ¿Qué bandana era? Azul también. Listo. Los dos estaban armados, tenían bates, tenían báscula, tenían bolsa Ziploc. O sea, literalmente estaban hasta las manos. ¿Y qué dijeron? La típica. La compramos un cubito. Se la compramos uno en cubito. O sea, no se le ocurrió mentir de una mejor manera, sabiendo que nosotros sabemos cómo es la cuestión. Y bueno, eso. Entonces se ve que hoy vimos a otros dos de Azul, lo quisimos secuestrar y nos salió mal y secuestraron a uno de los nuestros. Y ahí fue cuando yo te llamé y te avisé todo. Pero resulta que los boludos los llevaron a un lugar en donde pasaban auto. Entonces obviamente un vecino hizo la denuncia, cayó la poli, que ahí fue cuando ustedes fueron y lo que dijo uno de los que estaban, encima lo dejaron vivo, para colmo, que eso lo mejora. Nuestro compa lo dejaron vivo. Y para colmo no se llevaron nada de data y encima nuestro compa, uno de los azules, le dijo, le quiso meter el dedo en el culo. Porque dijo que a él se los metimos en el culo. O sea, prácticamente se mandó al frente y afirmó que era él el que secuestramos. Así que, nada, otra cuestión es que este guachín, ayer lo secuestraron, lo secuestraron a unas personas de negro. Y cuando lo secuestraron pasaron por la Camacho con todos los cadáveres que habíamos dejado nosotros de los azules y dijeron, ah, mirá cómo están ahí todos muertos los cribs. No, bueno. Yo pensé al principio que era una marca de cereales. Para aclarar. Las marcas de cereales son los chococribs, idiota. Es verdad. Pero bueno, entonces sabemos que toda esta gente azul estamos sospechando que se llaman los cribs. Sabemos, afirmamos prácticamente que trabajan, no sabemos si trabajan, pero la mayor parte nos lo confirmaron que andan por la parte del gimnasio. No nos quisieron decir a quién le compran las armas ni nada de eso, pero bueno, andan armados y vendiendo brownies solamente. Sí, sí, nosotros sabíamos que había gente vestida de azul y que nos estaban buscando porque le dijeron uno de acá, el negro de este W, averiguó eso y... Y por otra parte nosotros habíamos secuestrado a una chica, que esto no sé qué tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, nosotros pensando también nos fijamos la cuestión. Habíamos secuestrado a una chica que se llama Kim Esteves, ¿no? Esta chica no viste de azul ni nada, pero la chica es como la cara del gimnasio, por así decirlo. Y una vez le robamos en el Suburban, solamente le robamos, qué sé yo, una pistola le robamos, o sea, andaba armada, le robamos una pistola. Y ese mismo día vienen unos que nosotros, o sea, los vimos estaban vestidos de rojo, totalmente de rojo, y se vinieron a hacer los pioles y vinieron a decir, ¿qué onda ustedes le andan robando a una piba, no sé qué? ¿Qué piba le digo? Nosotros robamos mucha gente. Bueno, pero, qué decir, no sé, le robaron hoy a una chica, una morenita, y nos describió cómo era la morenita esta, una dominicana, ¿eh, viste? Entonces dijo, a esa no quiero que la toquen más, porque si la tocan son remariquita, no sé qué, saqué el fierro y bajamos a los tres. Así que ahí se durmió y se fue, me atraganté con la falopa. Se fueron a dormir los tres, y nada, o sea, no sé qué tendrá que ver, pero la chica está relacionada con los rojos y con los azules. ¿Cómo se llama la chica? Kim Esteves, es una dominicana y, bueno, no sé si es dominicana, pero la siento es dominicano. ¿Trabaja en el gimnasio? Es la cara, por así decirlo, porque siempre que yo quise comprar ese tipo de cosas, me mandaban a hablar con ella. Y otra cosa, a todos le revisamos el teléfono y todos los contactos mayormente coincidían. Algunos la tenían como K, porque lo sabemos, porque lo escuchamos decirlo por radio a uno de uno que secuestramos. Así que, están hasta la bola estos hijos de puta en la que lo cruzamos de nuevo. Hasta las manos, hasta la guachina. Lo cruzamos de nuevo. Es más, a esa Kim cuando la secuestramos no quiso colaborar una mierda y le dimos cinco tiros en el pecho. ¿Tiene el número de K? Y no sé cómo mierda... Bueno, está ahí tranquilita, supuestamente. Así que la vamos a buscar de nuevo y le vamos a meter siete, si cinco no fueron suficientes. Está bien, está bien, sí. Nosotros estamos con esa que te conté. Pero sabes más que nada por el hecho que son muy caraduras estos hijos de puta y a pesar de toda la data que tenemos, no quieren colaborar. O sea, literalmente, hoy secuestramos a uno y cuando lo secuestramos el chabón tenía bandana, estaba totalmente vestido de azul, estaba armado, tenía todo para vender droga y encima cuando lo secuestramos estaba en una caravana de gente de azul y los de azul nos empezaron a perseguir y no nos encontraron. Y nos decían, no, no los conozco. Ah, no los conozco. Ah, yo no sé qué son. Yo trabajo en el gimnasio. No, no los conozco. Alto pelotudo. A ese fue el que le metimos el dedo del compa en el culo. Y a ese seguilo y de último le cortás el cuello. Tenemos el nombre de otro que se llama Armani no sé cuánto Jones. Que ese también es de los azules. ¿De los azules? Sí, sí, y trabaja ahí. Ese es el que me... Ah, no, no, ese no es el que me confirmó que trabajaba en el gimnasio, pero es el que tenía como mil de Red Bull y de Monster y de Gatorade. Así que nada, toda esa alta la conseguimos entre ayer y hoy. Sí, sí, sirve. Sí, ya que nos están buscando nos sirve saber todo eso. Estamos acá en reunión. Así que nada. ¿Y de los rojitos tienen algo? Con los rojitos también está todo mal, pero no tenemos nada. O sea, cuando los vimos, nos cagamos a tiro, tuvimos varios tiroteos entre 6 vs 6 prácticamente. O sea, pero de eso no tengo absolutamente ni un dato. El único dato que tengo, que lo tengo hace bastante, bastante, bastante tiempo, no sé si seguirá, no sé si serán los mismos, pero que uno, el apodo era Rich. ¿Rich? Rich. Creo que es. De los rojitos. Creo que es el vocero de ellos. Rich. Ok. No sé si será el mismo ni si estará vivo porque esto es hace como 3 meses, 2 meses. Ok, ok. Tranqui, tranqui. Pero bueno, de algo si te sirve te la dejo ahí picando. Sí, sí, cualquier cosa que sepas de la gente que viste ese color, avísanos. Perfecto, sí, sí, porque yo también lo estoy buscando, así que lo mismo para ustedes. Si ven a alguien vestido de rojo que le pueden sacar alguna data, nos avisan. Nosotros siempre que lo quisimos secuestrar terminaron dormidos. Así que... Ok, listo. Son difíciles de secuestrar. Escuchen, escuchen, dos cuadras para abajo y a la izquierda o tres, se van a dar cuenta, ahí se juntan todos los azulcitos. ¿Cómo, cómo? Sultán, Camacho. Ah, y no sabés lo que le hice a uno. Le robé el Sultán, lo llevé a Paleto, yo tengo un conocido ahí mecánico. Lo pintaste todo. Lo pinté, verde con marrón, la llanta del signo de dólar fucsia y el neón rojo. Le saqué hasta el alerón. Le tiene que poner la patente, que diga puto. No, compa, pero cuando saque ese auto se va a querer matar. Digo, ¿qué decir vos a qué lugar? Muy bueno, muy bueno. Sí, no, lo gramos de puta estos azulcitos. Así que... Capaguiti, vos mejores lugares. Esperen un poco que, muchachos, hay ya 15 segundos. Y qué, bueno... Acordate lo que te dijo él. ¿Me lo marcarías en la moto? Sí, sí. Gracias. ¿Estás seguro que ellos suelen juntarse ahí? Te pregunto a vos, güey. Súbete, sí, sí. Súbete. Lo vimos dos veces hoy. Ahí, checa. Perfecto. Excelente. Ufa, amigo. Tremendo intercambio de información, aunque nosotros vimos mucho más, pero bien ahí nos recibe la data. Ok. Kim Esteves, entonces. Esa debe saber bastante. Sí, sí. Ahora que pasa como protecto. Yo tengo el número de esa chica. Ah, ¿lo tenés? Tengo el número de un par también de locos. Nosotros le sacamos la mayor data que pudimos. O sea, están hasta la mano, hasta fotos de la cara tenemos de los chabones. Ok. Lo vamos a hacer piso. ¿Alguien lo pasas o si lo podemos anotar? No. Ojo que nos sigue una moto, guarda. Sí, sí. Ah, no. Igual el que lo marcó es arcoiris. Tenés el número de locos. No, no, no. Nuestro, nuestro, nuestro. ¿Quién mierda es arcoiris? El compa nuestro, güey. El color de tu remera, hijo de mil puta. No, solo tengo el contacto de un tal tibu. Silencio, por favor. Ah, ok, bueno. Jala, boludo. Después te lo paso, entonces. No te sigo nadie, tranquilo. ¿Hoy vas a estar? Ok, sí. Te lo paso por mensaje. Te lo paso por mensaje. Ah, que pelo tuyo. No te he hablado a cualquiera. Te lo paso por mensaje ahora. Apenas lo pido. Dale, dale. Así no tenemos que juntarnos nuevo a Alta Paja a verle la cara a usted de manga de gil. No me está viendo la cara, puto. Opa. Que me cree la cara. Bueno, entonces eso. A ver. Mirá. Tu cara me suena. Mirá. Mirá la mía. Cara de diablo, bro. Nos vemos, brothers. Vamos, rey. Oye cosa que sepan, ya saben. Listo. Fijate que te dije. Esa es toda la data que tengo de los supuestos Crips. Así que ustedes, nada, ya saben. Si tienen algo de los, de cualquiera, nos lo dicen. De cualquiera. Más que nada, rojo, amarillo, azul. Esa ensalada la que manejamos. Ok, dale. Si necesitan ayuda, cualquier cosa, avísen. Ah, perfecto. Dale, tomate el palo. Saludos, cuídense. De amor, ahorita noche. Adiós, adiós. Nos vemos. Chau. Chau. ¿Aguera? ¿Dijiste algo? Aunque te acuerdes que me prometiste al niño y que me lo vas a traer luego. Sí, sí, sí. Te lo traigo en caja. 20 pesos a la hora. Lo vamos viendo, lo vamos viendo. No, amigo, no lo voy a ir. Como que 20, ni siquiera. Eh, nene, te la bancás, pasate una vueltita por el supuesto barrio de esta, a ver si vemos alguno. Sí, sí. No, 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 mejor no, mejor no. No, sean boludos, están los dos solos. No sean boludos, que son los dos solos. Ahí está, ahora podemos hablar, muchachos. ¿Ustedes pueden hablar? Sí. Sí, más. Cambiense normal y les paso ubicación. Ok, pasame Ubi y así veo cuál me queda más cerca del camino. Bueno, gente, sabemos el supuesto barrio de esta gente. Ubicación enviada. Ahorita nos metemos. Que si los encontramos ahí, son esos, no me importa cómo está el clima, me meto igualito, ¿viste? No necesito clima si tengo razones. Exactamente. Qué buena data acabas de pasar, pero a nadie le interesa, turu, turu. Con carpa pasamos igual. No necesito clima, no necesito clima, no necesito clima, no necesito clima. Espera, yo voy a la tienda. Estoy yendo a la tienda de barrio Baco. Uno era eso, me comí el amague Ojalá que no haya nadie Uy, la puta madre Uno y nadie Usar cuánto Tres Nos fuimos Nos fuimos, pinche escuincle Uy, se repara de velocidad el pendejo Uy, ¿dónde están? Acá, miráme arriba del container Entrá por acá ¿No llegaron los demás todavía? Escuchame, ¿qué opinás? Porque la idea, o sea, van a ser tres Bueno, lo que te comentaron hoy Y yo pensaba que le podríamos dar entre 100 y 200 ¿Cómo? Por conseguir, entre 100 y 200 por conseguirlo ¿Me estás hablando a mí? Sí, boludo No estoy entendiendo nada de lo que dijiste Que en caso de encontrar el laboratorio que buscamos Sí Quédate quieto, hijo de puta Bueno, perdón Le podemos pagar entre 100 y 200 Creo que va a ser un número llamativo Perfecto Porque seguramente nos van a preguntar Y nos vamos a estar diciendo, eh, a ver O sea, yo creo que podemos arrancar con 100 Y si quieren un poco más Nos podemos ir estirando hasta ese número Dale Claro Acuérdense de que traten de no meter la pata Porque esta gente, yo la conozco Y son los mismos ¿Te acordás el pibe de este ciclón? Que secuestramos una vez Sí Ese mismo es Y la piba es la que trabaja en el conces Escuchame, en ese lado corta Son las familias que tratan de concesionario Exacto Ok Yo ya lo sabía De hecho Estábamos pensando en ofrecerle también en negro No en limpia Así de esa manera Nosotros solo tenemos que limpiar Y le podemos sacar comisión ahí Entonces nosotros terminaremos ganando Por otro lado Acuérdense De Ofrecerle pistolas, eh Claro, claro Le vamos a ofrecer lavado de dinero Pistolas Y eso No van a poder decir que no Perfecto Bueno, les comento yo primero la situación Y después Si querés vos, señorita Agregar algo después Y le querés comentarlo O le digo ahora solo yo Como quieran ustedes, eh ¿Sí? ¿Lo escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho ¿Usted es el que? Ah, este es el de negro Ah, la concha de la lora Yo dije este quién es El de Viva Usted me habla Usted me habla Dale, dale El joso se le agrega Dale, genial Escuchame ¿A vos te vieron la cara Estas personas ya? No, no, no O sea, sí Yo las conozco Pero nunca Es el primer contacto Que hacen conmigo Ok ¿Y cómo se contactaron con vos? ¿Cómo? ¿Cómo se contactaron con vos? ¿A través de quién? Bueno, yo le dije Que tenía un conocido Que no Poco las manos En el fuego por él Y nada Se quedé yo con el cuento Me quedé tranquilo De que se coman el cuento Perfecto Perdón, yo voy a acostumbrar La zona, muchachos Están en la puerta Dejen que frenen Están por ciudad Bueno, vayan Dos vayan a cacharlos Los voy a cachar Espérenlo ahí en la puerta Para cacharlos Otro Nosotros nos quedamos acá Y uno si quiere Que se quede ahí en el techo Más o menos Hasta que entren al menos Tienes que ir tú también Que tú eres el que los está llamando Sí, sí, sí Cachéenlo Sáquenle foto de la cara Patente Todo Si querés que el niño Se ponga en el techo Dale la orden de que pasen Decirle que le dé la orden de que pasen Que el niño se ponga en el techo Si querés Ok Ponete en el techo Si querés, Dildo Ok, ok, ok Posiciónense ahí Tipo en guardia Por acá Y yo me siento acá Son cuatro No tres, eh Aviso Son cuatro O no tres Nos dijo que eran tres No entiendo Vamos a tener que matar uno Exactamente Ojo la radio Silencio Posición Que buena Que buena Nada Nada Capaz de tirar Pero a nadie Le interés Che Están saliendo ricos roles Ricas reuniones Más que nada ¿Qué hacen aquellos amigos? Estamos todos en posición Brother Dejen de darse besitos ¿Cómo te van a gustar la chica? Papá Se olvida la ubi No me la olvido Porque les da que captura Si no me la arro el video Imaginate Ya me la olvidé No le dijiste lo de la Chini No es que no puedo decirle a Pyro No de la Chini Porque sería mandar la frente A la Chini Porque él le robó Sin mandar a la Chini Y la Chini SMS Es la que más se tiene que cuidar Full intimidation No hacerse mucho Lo peor además Porque vienen de parte de un amigo Pero tampoco que Te puedo Preguntar algo Si ¿Te acuerdas cuando pasamos por aquí Ahora que estamos buscando Que habían secuestrado a los muchachos Que vimos que Vamos a hacer la siguiente reunión ¿Qué? Sí Que estaba peor de todos lados Ok No Viene ahí Viene ahí que te lo acordaste No Solo que yo había pensado en este lugar Sin saber que ustedes Habían pensado en este lugar antes Es que Me está diciendo Me está diciendo Que estoy usando la bolita de cristal ¿Cómo? ¿Vos estás usando la bolita de cristal? Sí No Matala Permiso La mato La mato La mato Le meto un tiro en la cabeza Yo estoy súper Roberto ¿Usted me ve en negro? ¿Cómo que Roberto? El que te dejó el culo abierto No Che, ¿qué onda los pibes? ¿Llegaron? Sí, ahí los tiene Están sacando fotos A todo el mundo Los tiene Ahí de todo parado en la calle A ver, voy a ver El stringar, güey No, no Estamos atrás de una montaña de piedra No nos quedaron aquí Bueno, ya fue Me cansé Van dos, ¿eh? Van dos Dos fuertes acosiciones de tu parte Hacia mí ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! Regres... Ay amigo, tenía que haber traído la navaja que yo que estaba en el barrio en la puta madre. Y ahora tenemos dos, ¿verdad? Sí. Nice. Nice. No me quieres besar. No me quieres besar. Le das un beso y te pega un tiro, porque a los amigos no se le da un beso. Además no le puedes dar un beso con bandana, estupidita. ¿Cómo que no? ¿Quieres ver cómo se la chupa con bandana? No, porque si viene la gente a la que te veo intimida y nos ves besando entre todos... Ah, porque se metía Elbit. Elbit, elbit, elbit. Vamos a quedar... Ahí estamos. Uno al lado del otro, por favor, pegadito. Todos hablando altito, por favor. Dale. ¿Estos son todos? Sí, son cuatro. ¿Cómo le va muchachos? ¿Todo tranquilo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No me dijiste que eran tres? En un momento tres, que podrían ser cuatro. ¿Quién es el cuarto, nuevo? El... El... El pibito este del pelo azul. ¿Te puedo comentar algo? Sí, sí. Lo que pasa es que es mi hijo y es chico y bueno, teníamos dudas de si... Tipo, como no sabemos de qué se trata, no sabíamos si traerlo o no, pero bueno. Y se terminó sumando. Ok, a veces te puede resultar de doble fil igual sumar a tu hijo por protección te sale un poco más caro, me parece, porque... Ahora ya está acá y no va a poder salir, en la que se dé un paso para el costado, lo vamos a tener que hacer pollo. Sí, igual sabe, sabe en lo que se mete. Cheto, cheto. Ok, muchachos. No sé si le comentaste algo vos, compañero. ¿Le comentaste algo? No, es la primera vez que los veo. Bueno, se los contacto acá, básicamente por un trabajo. Si están acá es por algo, porque fueron recomendados y hay una cuota de confianza en ustedes. Así que... Básicamente es arrancar con un trabajo sencillito. Van a tener que encontrar una receta que estamos necesitando para poder mover, como quien dice, la droga, ¿no? Bueno, después se les va a dar más indicaciones respecto a eso. Algo más detallado, en el caso de que ustedes acepten. Pero en principio es eso, se va a hacer bien remunerados. Imagínense que estamos hablando de seis cifras. Bien. En principio eso, es una cuotita de esperanza que ponemos en ustedes para ver cómo se desempeñan en el trabajo y qué tan eficientes son en lo que hacen. Una cuotita de esperanza. Después de eso podemos seguir trabajando juntos y su destino lo va a ver. Vas tiernis. Pero en principio es eso. Vamos a darle los recursos que ustedes quieran para encontrar. Ya... Si no me equivoco con el del pelito blanco, tuve un contacto, ¿no? Lo vamos a manejar directamente con él. De momento, si veo que necesito un número más, ya tenemos todos los datos suyos y lo vamos a poner en contacto con ustedes. Quiero saber también un poquito acerca de ustedes. ¿Por qué aceptaron el laburo? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Bueno, ahora ya. No, llegamos hace poco acá a la ciudad. Vida nueva, básicamente. Y necesitamos guita para movernos, para comprar con nuestras cosas. Sabemos un poco de las cosas porque la guía nos puso a prueba en su momento. Y no, básicamente eso. Perfecto. Entonces... ¿Están dispuestos a buscar el puntito de té del laboratorio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tan claro que eso no se lo puede mostrar a nadie, ¿no? Claro. Y otra cosa... A nadie le podemos traer eso ni a las neuronas. Nosotros... Claro, exacto. Sí, sí, eso es una data muy importante porque si no te cae un rayo que te va a partir el cerebro en dos. Ah, perfecto. Después se van a dar bien los detalles. No, después se van a dar bien todos los detalles. Claro. Todo por escrito, todo por mensaje y texto. Perfecto. Perfecto. Nada, tengan en cuenta que el que avisa no traiciona y si son pillos van a ser mucha guita con nosotros. ¿Sí? Así que de momento les digo eso. Aparte de que si se van ganando nuestra confianza también vamos a poder brindarle protección. Y otro negocio que también tenemos para ustedes... No sé si los cacharon, muchachos. ¿Qué onda esta gente andaba armada? ¿Ustedes estaban armados? ¿Tenían alguna pistola? No, no. ¿Y tienen a alguien que les provea pistolas? No, no. No, no. Yo tengo pistola. ¿Vos tenés pistola? ¿Y de dónde la sacaste? Eh... Me la vendieron. ¿Quién? En Garage. Yo soy una persona que habla mucho... Yo voy en serio, voy para allá para garage. Vamos, vamos. Hoy... Hoy secuestramos a 5 personas y todas las personas nos dijeron que... He escuchado esto tantas veces. Es que... Si vos te pones a preguntar, te juro que parece un chiste, pero todo el mundo... Olvídate, está todo piola, te creo. Pero es gracioso por eso que te digo. Que secuestramos a 25 y todos hacían los boludos. Eh... Bueno. Ahora, además, las pistolas las vas a conseguir de nosotros. Cuando quieran pistola, nos hablan a nosotros. Nosotros le vendemos pistola, le vendemos... Le vendemos pistola, le vendemos cargadores, le vendemos chaleco. Y le vendemos... Va, vender no. Le lavamos la plata en sucio que tengan. Por ejemplo, robaron algo, vendieron droga... Todo lo que sea. Nos dan eso a nosotros. Porque... Obviamente ese dinero ustedes no lo pueden usar en nada prácticamente. Y por un porcentaje le lavamos la plata y se la devolvemos limpio. Amigo, estoy re tonto. También nos gustaría saber... Dejemos agregar algo. Eh... Me cuesta una banda. Que sepan que... Si están acá, está de más decir que no tienen que hablar con nadie. Y cualquier información que ustedes tengan, que nos pueda servir... Acerca de cualquier cosa, va a ser bien recibida. Eh... Y va... Va a seguir sumando fichas. No sé si tuvieron contacto con alguien. Dijeron que ya estaba... Que la vida los puso pruebas muchas... Muchas veces. Y nos gustaría saber si... Si alguien se acercó, les quiso... Hablar sobre droga, le dio droga... Le propuso negocios, le pidió armas... Cualquier cosa es ilegal. No, no, pero es bueno saberlo, que van a necesitar esa información. Eh... Y si necesitan información de alguien especial, también nos pueden avisar como... Para poder... Obtenerla, ¿no? De manera forzada, quizás. Ah... Ok, perfecto. O sea... Eso. Yo vendo autos. ¿El nene repeló a azul? Yo estoy desempleado, pero laboré electricista. ¿El de pelo blanco? Yo estoy desempleado. ¿El de borrita? Yo soy panchero, frente a la concesionaria donde ya venden autos. Perfecto. Algo muy importante. ¿Dónde queda esta concesionaria? Eh... Barrios Bajos, Barrios Bajos. Barrios Bajos, Barrios Bajos. Los Barrios Bajos. La nueva, no es la vieja. Sí, ahí a la vuelta la estación de servicio. Ah, porque hay tres concesionarias en la ciudad por eso. Hay una en Paleto, la de Barrios Bajos y... Claro. Pero bueno, entonces eso, muchachos. Está de más decir también de que si a ustedes se les escapa alguna data que no se les tiene que escapar sobre nosotros, son pollos. Sí, sí, quedes tranquilos. No, quedes tranquilos. Ok, otra cosa. Recuerden borrar mensajes cada diez minutos. ¿Ok? ¿Estamos hecho hablar? Sí. Ah, lo suyo. ¿Cómo ustedes prefieren? Igual eso depende con quién hablen, o sea... Si hablo con nosotros, borren el mensaje. Listo. Acá con Dipi. Con Dipi, ok. Si se contacta con Dipi, ustedes ven que Dipi tiene un mensaje, no sé, comprometedor, por ejemplo, que le dice, vénganse a tal UBI que les doy arma, o no sé, estoy con la gente que no íbamos a juntar, caigan, o algo así, que ustedes no puedan... Sí, sí, lo borran todo. Lo borran porque hay mucha gente secuestrando y haciendo muchas cosas de esas que te pueden quitar el celu y no conviene. Así que nada, los precios de las armas los tenés ahí... ¿Dónde está el compa? El Virgo. Ya. Ando. ¿Cómo que los precios se los podemos ver cuando ellos que hagan más? Diecisiete, quinientos en limpio, veintitrés, quinientos en sucio. Exacto. Diecisiete, quinientos en limpio, veintisiete en sucio y con un cargador, obviamente. Después los cargadores, aparte, ¿cuánto estaban? Tres K. Tres... En negro. Ok. Tres K en negro cada cargador y en blanco, ¿te acordás cuánto? No, no. Creo que no había precios estipulados. Este lo confirmó. Estoy guardando eso en el mensaje que me van a mandar después. Sí, sí, sí. Sí, obvio. No, perfecto. Entonces, ¿se comunican con él o se comunican con mi mamá? Claro, porque veo que manda mucho la señorita, no entiendo por qué habla todo de ella. Y... No, no, mejor, mejor. Más... Esta es para organización, digamos. Ya nos organiza. Así que... Nada. Obviamente, como veo que ella es la vocera, solamente ella va a ser la que tenga el número de... Bueno, en realidad ustedes se están contactando con Dippy, así que pueden seguir así, contactándose con Dippy y... Sí, directamente ganando mío. Para lo que... Y hoy cualquier cosa me hablan a mí y yo les comunico a ellos, así que... Dale, dale, dale. Perfecto. Perfecto. Listo. Nada más que hablar. ¿Ustedes tienen algo más que decir? No, no, que con el tiempo ya nos vamos a ganar su confianza, así que... Nada más que eso. Listo. Exacto. Así que, bueno, muchachos. Espero que tengan suerte en encontrar el puntito ese que nos sirve una banda y a ustedes también les va a servir la plata que le podemos dar. Vale. Perfecto. Gracias por la canción. Gracias. Gracias, muchachos. Guarda con lo que hablan. Adiós, adiós. ¿Qué dice el nene cupido? Bueno, yo sí tengo una idea y les escribo el número de esos que me mandó. Vale. Vale, yo nos acompaño. El nene cupido. Nada más. Nos estamos viendo, muchachos. Tenía miedo por el... Vamos a ver acá, rápido, por el... Amigo, ¿escupiste a uno, Flasher? Sí. Me caen mal los tacos. Voy a empezar a hacer eso en todas las reuniones. El bautizamiento. Bueno, pará, pará, pará. Vamos a organizarnos ahora que estamos acá, rápido. ¿Qué vamos a hacer ahora con...? ¿A dónde nos vamos a mover? Vamos a ir al barrio este a ver si necesitan ellos. Pero aquí no se habla eso. Yo iría a que hay que tomar el barrio. No necesitamos clima para batallar contra ellos. Sí, pero no hablemos aquí. No, no. Yo iría así y nos haría mierda de una. Cuidado también con eso. ¿Van a dejar dos autos? Escuchenme. Si vienen en dos motos, ¿por qué se van todos en una camioneta? ¿Son boludo? ¿Están escuchando lo que dice? Ah, vos. Vos dejaste la moto. Un auto y una moto, muchachos. ¿A ustedes les parece? La moto es del Lisby. Escuchenme. Si se van, vienen en una moto, ¿por qué se vuelan todos en una camioneta? ¿Son boludo? Yo no sé la moto. Igual era mejor llevarnos el auto, no sé, porque vamos en camioneta que es una cosa. Ese auto no es de nosotros. No, ese auto no es nuestro. Mejor. Es del Lisby. Es del Lisby, dejáselo ahí. Es del Lisby, dejáselo ahí. Es del Lisby, dejálo. Listo, listo, listo. El Lisby, papá. Bueno, listo, nos fuimos. Yo recomiendo igual que los de moto vayan siempre solos para que no pase lo que pasa hace un rato. Y una cosa, yo diría que del barrio solamente es pasar. Si hay un auto entacionado, pinchamos ruedas y nos vamos. O sea, nada más que eso. ¿Pero qué? ¿Estás entendés en el mismo carro de él? ¿Cómo se manejan, pa? ¿Estás entendés en el mismo carro de él o cómo se manejan? No, creo que vinieron en ese carro de esta vida. Sí, andaron en el carro de él. Ok, muchachos. Lo que digo es esto. Ir, pasar, dar un par de tiros como de advertencia y irnos. No ir de una a hacer ese quilombo. A menos que, bueno, que pinte de última instancia. ¿Cuántos somos? En total. ¿Cuántos somos? Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos seis, ¿no? ¿Siete? Seis. Seis. Siete, ¿eh? ¿No somos cuatro en esta camioneta? Seis. Seis. Somos seis, en total. Bueno, vamos. ¿Saben dónde es? Ah, re que yo lo tengo a la Wii. Van que me quise la mano. Yo seguí donde es. A ver, esperen, gente. Síganme. Síganme, cuatrocientos metros. Primero pasamos normal igual, eh, tranquilo. No se puede pasar muy normal que digamos igual, hay que... No, pero damos la vuelta manzana. No, pero damos la vuelta manzana. Vamos a la vuelta manzana a ver si están acá primero. Hay que ver si la información que te digo es verdad, ¿no? Hay que ver si ese es el barrio de ellos. Es acá a la izquierda. Me dijeron que lo vieron en dos ocasiones, ahí. Ok. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Viste cómo me apuntaron con un arma? Mirá. No, bajó uno. Regresate. Uh, bajó uno. Me tiran, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran. Vuelan, vuelan, vuelan. Los ojos mierda, dale, vuelan, vuelan. Vuelan. Eh. No te metas tan allá, no te metas tan allá. No te metas tan allá. No te metas. Camineta negra, camineta negra. Uy. Corre de ahí, corre de ahí. No había que... que meternos, Leo. ¿Han hecho una rueda? Nos movemos, nos movemos, nos movemos. Ey, ey. Poli, 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 poli. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Te juro, iría a buscar la rueda. Voy a pegar la microbus y pasar hilos porque chiclearía todo. No tiene bala. Yo tengo chaleque de bala. Eh, ¿bajaron alguno? No. Salchi. ¿Y coso? Miralo, miralo en el techo, miralo en el techo, miralo en el techo. Uy, no va a tirar, no va a tirar. Uh, guarda. Me tuve que pegar la vuelta, yo estoy en moto ahí, me bajaron. Mira cómo estaban todos desde ese callejón, nos vieron a todos. ¿Dónde está Salchi? ¿Dónde está Salchi? Ay, 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 me tiraron, me tiraron. Creo que lo, creo que lo vieron. No puedo quedarme acá, no puedo quedarme acá. ¿Y Salchi? Ahí está la moto del tirada, ahí está la moto del tirada, creo que lo abatieron. No tenemos a Salchi, perdimos a Salchi. Fuimos, fuimos, fuimos. Sabatini, tenés un chaleco, portame. No tengo, no tengo, perdimos a Salchi. Lo veo, lo veo, lo veo. Vamos. Salchi, al fin, perdimos a Salchi. ¡Bien! ¡Gracias, al fin! Vamos a ver. Hay uno aquí al frente en la casita rosada ¿Dónde? ¿Dónde? Hay uno ahí, ¿eh? No tengo, no estoy dicho mierda, yo tomo la mano y quedo Tranqui, yo te cubro, ¿ok? Vos detrás de mí ¿Dónde están? Hay poli, poli, poli cerca Hay poli cerca, cuidado No, papi, cuidado Hay poli cerca, ¿por qué bajaron? ¿Qué hicieron? ¿Y ese? Policía Por ahí dispararon, ¿por qué estaban ustedes? ¿Por qué bajaron del techo? Subimos al techo, volvamos por acá Llega uno Vuelvan acá, vuelvan acá Está levantando la mano uno, pero está en su barrio Está con pelo verde Está barrengo, ¿eh? Pasó uno corriendo por atrás Perdimos al techo, boludo Me echó conmigo Hay policía que está bien, cuidado Hay uno en la puerta Amarro, está, amarro, está Ya nos vieron, el techo no dispararon Espere, no se muevan solos No se muevan solos Yo uno salió uno Tontos Es que si estamos viendo solos son ustedes Vengan, si estamos cuatro aquí juntos Pero si uno se fue en moto ¿Dónde está? Ah, ok, estamos acá Te va a meter, te va a meter Hacemos lo de acá Bueno, ya fue Anda, vos te puedo tener más, anda en la moto Papi, no más que se suba, pues entonces Subite vos, subite vos Dale Vamos El techo todavía, ¿lo vieron? Lo vi, lo vi Vamos, vamos A ver lo que quieran Puede ser efecto Por adentro de la casa Falten los tejidos Se está moviendo el moto Los escucho Venga, venga, venga Crucen Crucen la calle Crucen la calle Vamos Veo uno Bajé uno Muerto Bajé uno Bien, bien, bien Bien ¿Alguien vio donde cayó El compa? El baño No, no Caímos de ese moto Cuidado, cuidado Por atrás, por atrás Agarra, agarra Estoy toda la vuelta Espare, 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 espare Cúbreme Te cubro Lo dejé retocado a ese, eh Muy tocado Creo que hasta está Rengo Parecido a puto Vamos a dar la vuelta a Manzana Si quieren No están Estoy solo Me dejaron solo, eh Ahí te veo Pásate para Ahí está, ahí lo vi De lejos a Tomo, tomo, tomo A Tibu Me dejé muy tocado a uno Y ojo que en su barrio Pueden tener bote Pueden tener chaleco Todo, así que hay que tratar Sí, sí, sí Están muy atmanos Echios ¿Dónde estás, Marku? ¿Qué eres, Marku? La puta que te parió Vamos a tratar de agarrarlo Por donde lo vimos Que estaba muy tocado Lo dejé a ese Aquí, lo veo Bueno Lo veo, ve, ve Ve, ve, ve Ahí está, ahí está Lo viste, lo viste Estoy en un techo de ellos Vámonos, vámonos Hay que irnos de aquí, mano Aquí hay mucha gente Hay que irnos Ok, ok Cargalo a Cos Está Cos o Te curo O Dina Tirada Me dispararon Por ahí enfrente ¿Qué hacemos? Tengo acá Acoso ¿Usted dónde está? Yo arriba del techo Lo cubro Me voy a hacer tranquilo Lo cubro Pasó uno Corriendo para allá Bueno Vengan Ahí está Estamos moviendo El cuerpo de Cos Bueno Yo tengo acá El de Lina Queda uno vivo Porque te quedas Tirando Queda uno vivo De ellos, eh Y está Ultra tocadísimo Lo cagué a tiro ¿Qué fue? Lo... Vamos Yo estoy full, eh Full Yo te sigo Yo casi Te sigo, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Poli, 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 poli Listo, rajen, rajen Rajen Dos ¿Dónde? Yo no lo vi Nos está viendo con el teléfono Vamos, vamos, vamos Nos vi con el teléfono Pa' abajo, pa' donde está la camioneta Pa' donde está la camioneta Vente, vente Por aquí, niño Vénganse, vénganse Creo que quedó uno solo de ellos Tranquilo, tranquilo Bien, yo estoy bien Dejá de decir mi nombre Yo estoy bien Sí, sí, dejá de decir el nombre Sos pelotudo ¿Me salgo? Tío, estoy ellos en el barrio Están en el barrio Los tengo, los tengo en el barrio ¿A quién? Vayan ustedes, vayan ustedes Yo me quedo con él No, al revés No, al revés Ahí dos, quedó Ahí uno en una moto Y otro en un kuruma Ok, no vayan de a dos nomás, boludos Yo estoy full Estoy arriba de un techo Estoy arriba de un techo Ven, sígueme, sígueme Vamos a buscarlo Para, para Listo, lo sigo Vamos, vamos todos juntos Bueno, peguen, espéren Que ahí tengo Estoy cargando el coso, boludo Ah, esto hay que dejarlo escondido En algún lado Banken, banken Todavía no Uy, ahí uno, corriendo por la mía de la calle Lo pongo, lo pongo, lo pongo Déjalos aquí, déjalos aquí Niño, quedate aquí con ellos Y pide una ambulancia Yo voy contigo Tú súbete Dale, dale Vení, vení con nosotros, nene Vamos Te pasó la cinta de la casa Mano, parecés que Ahí va adentro del lugar Y yo tengo un auto Dale, dale, vamos No, ya, ya salta de ahí, mano Hay que irnos de ahí Yo estoy re lejos, amigo Estoy arriba de un techo Tranquilo por mí ¿Nos vamos? Es que no nos podemos meter ahí adentro ¿Entiendes lo que te digo? Listo, nos vamos ¿Cómo? Me gustaría bajarlo A esos hijos de... Ven acá, mira Espérate, espérate, ven acá Estoy bien y bien llegado ¿Me vienen a buscar? ¿Un dos cincuenta eres tú? Sí Uy Gracias, gracias Pará, ¿qué pasa? What? What? ¿Qué pasó? Subite Subite, mamá huevo Eso fue una alertancia Para que sepan que ya sabemos cuál es su bar Quedaban dos adentro Quedaban dos adentro del barrio, mamá Y... A uno de los que había tirado Yo estoy... Yo estoy perfecto Adentro de la casa, eh Sí, sí Además, de eso te voy a dar También hay que tener... Sí, pero pará ¿Los pibes? Cosas fue buscar los cuerpos Andar donde dejamos los cuerpos Ok A la derecha Pasame tu Ubi Que no me acuerdo dónde lo dejamos Acá atrás A la derecha ¿A dónde estaba yendo? ¿Estás diciendo? Sí, sí A la derecha Acá en el arbusto Ahí lo agarró yo Bajaron a varios ustedes, ¿no? Me bajé a uno No sé si fue... Bosta o... No más Pero lo dejé muy tocado Yo bajé a uno también Subite Escuchame No seas boludo Dejá de decir mi nombre por radio Uy, yo dejé mi moto en medio de su... De su barrio La tengo barrio baja Me tiraron, amigo Ojo Ojo, ¿qué? No pasé por ahí, no pasé por ahí Devuélvete, devuélvete Retrocé Ni un solo tiro me pusieron, boludo Mirále el camión Ese lo cagé a tiros, pobre Ojo, ¿no será uno de ellos? Nah, no creo que sea tan así De pasar por un camión Con un camión Cuando estábamos Che, está hecho mierda esto, amigo Se quedó De la puta que lo parió Tengo kit, tengo kit Tengo kit, tengo kit Bueno, repararlo con kit, ¿puedes? Ahí te lo paso Ah, yo tengo Tranqui, tranqui, yo tengo No sé por qué, pero tengo Estamos muy vendidos Gente, no estaba hablando Porque estaba ahí todo concentrado Bueno, al menos me bajé uno Y al otro lo dejé Amigo, ¿no sabés lo que lo dejé al otro? Tocadísimo, boludo Le di como tres tiros en el pecho Al que bajó a orina Joder Sachi cayó re solo Es que no sé cómo cayó Sachi Literalmente No, no, no Chocaron A mí me chocó una moto de ellos Y me tiraron Me balasearon banda Dame una explicación De a dónde carajo estamos yendo Ah, ni idea Bien No, estamos alejando la zona No, hay que ir al hospital Tenemos dos fiambres Que solo te ir de acá Igual, antes de ir al hospital Tendríamos que ir a un lugar Cambiarlos Cambiarnos nosotros Y ahí ir al hospital Porque si esos son pillos Dicen, bueno Tienen que ir al hospital Yo tengo miedo Pita en la mochila, eh Porque llevan a la gente ¿Entendés? Listo, para una tienda de ropa Uno solo lo tiene que llevar al hospital Y no en este auto Pará, vamos a ver si hay algún auto acá Amigo, si tiene buenas microbusas ¿Sabés cómo paso con la moto? Eso es una buena advertencia Ah, pero como te digo, mirá Nosotros pasamos por ahí Nada más investigando Sin saber qué será el barrio Que eso era un barrio Por eso nos metimos Y bueno, yo una vez que nos cagaron a plomo Y vimos que nos abatieron a varia gente Nos salimos de esa mierda Claro No podemos mover Sí Lo saben, ¿no? Sí, después se me va Porque vengo con un AK-47 No, y con ocho personas mínimo Pero menos de ocho Y sin armas largas No podemos mover Entra ahí Son demasiado Uf, pero sé mucho Yo no tengo auto de cuatro, boludo, acá Puta madre Voy en este Saquen uno que tengan ustedes ahí Igual Nosotros vamos para el hospital Los dos que lleven a la gente Por ejemplo, vos, nene Sacate la ropa de la mochila Y anda con esa ropa Y vos Arco Cambiate Yo tengo que dejarle el arma en la guantera Y que te saque la bandana Y que te saque la remera Yo necesito guardar la La El arma en la guantera No sé si tiene costo auto No, no hace falta Yo, yo Porque para cambiarme de ropa Ah, ok Bueno, dale Sí, pero si me corres el auto Si puedo sacar un auto Me encantaría, ¿viste? Uh, uno de azul, eh No, una moto No tengo otro auto Una moto de azul ¿Querés que saque el Factor? Pasó una moto con uno vestido exactamente igual a los que tiroteamos Anda a cambiarte rápido Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué haces corriendo tan lejos vos con el cuerpo? Mira, pero este mamá Vos estás ahí Ni siquiera usa el carro, mamá ¿Pero vos qué haces? Dando, sacando a pasear el cuerpo, hijo de puta Estoy, estamos esperando ahí a que saquen un auto ¿Pero cómo vas a sacar el Factor? 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 ¡Ya, subí en el auto! ¡Alzame, subí en el auto! ¡No tengo otro auto, boludo! ¿Entonces no saques? Bueno, me están diciendo Saca un auto, saca un auto Dice, saquen ¿Qué encuentro? Están dando mil vueltas, boludo Vamos a meter pilas, dale Concha de la lura ¿Qué auto puedo sacar que no sea coso? ¿Y este? La guantera o el baúl ¡Qué ropa de mierda, Dios! Men, este niño siempre está en una, bro ¿Qué? No, 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 es mi culpa, imbécil Ven para la escuela Necesita tu mente Tu cerebro Invierte Fíjense ustedes No, yo me quedo Tú y yo vamos a llevarlo, marico Yo le quité la máscara del arma a ella Quítate tú la máscara Andamos de civil Igual Acostumbrate a no solo quitarte la máscara Cuando te cambias Porque Si ya te vieron vestido Por más que te quites la máscara Van a saber que sí Mirá el auto que me dejás, hijo de puta Siempre te tenés que cambiar la máscara y la ramera Listo Me puse la de astronauta Maneja por tu carril, mamá Huevazo Sacarte el gorro y todo lo que se parezca Y creo que nosotros nos llevamos a tres de ellos Creo O sea, yo me bajé a uno Supuestamente el niño bajó a uno Pero a mí no me dieron ni un solo tiro Parame que ahorro el bol Julio Julio Ahí, ahí, aquí Ahí, ahí, aquí No, amigo Tengo el arma en la mano Amigo, tenía el arma en la mano ¿Es ocurrido un manero? ¿Serán? No Mirá, también voy a aprovechar que estoy aquí, bro Sacate el buzo ese Por ahora, ponétela de astronauta Que está atrás del azul Perfecto, que se cambió este Mirá Estás viendo, ¿no? Sí, sí Este está hablando para allá por radio Y el otro está allá en la esquina Estoy para ir a cortar Sí, sí Eh, compa No sé, te está escuchando a vos si hablas ¿A mí? No, no, al otro Si me das la chance, voy o no te voy a ir a una De la casa de Judith, vos Hoy era el evento Sí, sí En un rato, para el cumple Amigo, sos pelotudo Sí, bobo, fíjate lo que hablás Tenías una persona al lado Túpido No importa, pasó por tu espalda No, pasó por tu espalda Cuando lo dijiste, boludo Che, escúcheme Este está Está regalado ahí atrás ¿Quiere que vaya y lo bolete? No hago de una Es que lo podemos hacer No, pero lo estamos revalando nosotros No, todos juntos acá Ahora, vámonos, vámonos ¿Lo secuestramos? Che, muy Ota, ota, ahí pude, eh Estás listo para la fiestita de cumpleaños De Carda Vamos Ahí vamos, espera Dale, dale, me avisan Listo Vamos, eh Vamos a hacer eso Vamos Dale, dale, dale Ahora Levanta la mano ¿Qué onda, boludo? Acá no tiro Sí, pero cualquiera, amigo ¿Cómo nos va, boludo? Fuimos dos autos de una Y nos esquiva, boludo Se me quedó el agua Fleca cubo, fleca cubo Son dos Se nos quedó el auto Se nos quedó el auto Ponete la máscara, ponete la máscara Lo siento Oh, que no era ese, creo, eh Lo maté Vamos a agarrarle el auto Que está hecho mierda este, boludo Maté uno Y el otro pasó con la moto rápido Vamos a agarrarle el auto Vamos a agarrarle el auto Vamos a agarrarle el auto Vení, hacerme caso Hacerme caso Nos llevamos este cuerpo Nos llevamos este cuerpo No, 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 no La vamos a agarrarle Dejá de llevar el auto Viene la moto por cubo Dígame dónde están, por favor Cubo, cubo Estamos en la calle del hospital, boludo Estaba en una moto Bué, amigo ¿Qué? Me hizo car kill Cayó uno, cayó uno Lo agarré Amigo, me hizo car kill Car kill Qué carajo Qué carajo Qué carajo, amigo Repetón Vamos, subite, subite, subite Manejá, manejá, manejá Repetón, amigo Llevar el auto Llevar el auto Sacalo acá que tengo contacto Lo voy a llamar ahora Llevar el auto Llevar el auto ¿Me escuchas? No, yo no te escucho Sí, sí, sí ¿Me escuchan todos? ¿Todos me escuchan? ¿Vos me escuchan? Sí Yo te escucho Lo vamos a llevar a un lugar seguro Y voy a llamar a alguien Para que lo venga a reanimar Allá saben Virgo, ¿vos estás arriba? Claro, claro Dame a ubi Ahí te mando ¿Dónde estás? Arquete 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 No sé ¿Qué están haciendo? Al pedo Se larga Estábamos en la puerta Del hospital Amigo What the fuck Mira ¿Cuántos caídos hay? ¿Cuántos caídos hay? De nosotros creo que ninguno Solo Solo literal ¿Tienes tú? Sí, sí, sí Ahora voy a llamar a un ¿Quién habla? Ahora voy a llamar a un médico de confianza ¿Quién habla? Ahora te mando ubicación Para romper la pelota O sea Capaz lo hizo Hay dos opciones O lo hizo por desync Que está difícil Porque pasó como cuatro veces O lo hizo en venganza Porque nosotros le hicimos lo mismo a uno Pero lo de nosotros Obviamente no fue carkill intencional Porque estábamos pasando por un pasillo ¿Todo bien? Detrás de su barrio No sabíamos que era Escúchame Te necesito para que me Ayudes con una persona Te mando ui Podés venir por favor Solo No sabíamos que no íbamos a morir No sabíamos que no íbamos a morir Dale ¿Cómo? Dale, dale Vení por favor Sí, sí También hicimos carkill en su barrio Que no sé si lo matamos igual Pero fue carkill porque Digo, pero no fue carkill porque Literalmente No lo vimos No fue que Lo vimos ahí Que hicimos cosas No, o sea Vimos que estaban Todavía en el pasillo Y bueno Si nos quedamos quietos No acribillaban Pero este tenía opciones De bajarse de la moto Está madre, boludo Igual, boludo Estaba en la puerta del hospital Me hubiese metido adentro Y apretaba la H de una La concha de boludo Estoy cambiando el título, gente No, no, ripio Prepárense para los tiros Negativo Negativo No estamos No podemos Somos dos menos En cinco minutos estamos Ok Está viniendo un médico Intenta Si te estás siguiendo Intenta perderlos, amigo Y nos recuperamos A una moto Y unos carros Uy Subiendo para allá Para arriba Para su ubicación Oyeron Están muy cerca Yo voy atrás de ellos Yo estoy yendo Pendiente Pendiente Que llevan Van como seis personas Para allá para adelante Yo estoy Bueno, venga Tú para acá Yo estoy retocado Yo estoy yendo Y veo una camioneta negra Siguiendo Acá llega una moto Estoy Viendo una camioneta Acercándose No nos traigan Por acá Pero si te estás siguiendo En una camioneta No te metas acá, boludo No me estás siguiendo Ay, Dios ¿Por qué no me dejaron En la puerta del hospice? Estaba ahí, boludo ¿Quién está arriba El auto amarillo? Escuchan Escuchan, escúchale Que estoy en la frecuencia de radio A una de ellas ¿Quién está acá? ¿Quién es? ¿Reanimás, por favor? Estás invisible Ya que está acá Estás invisible ¿Qué? Después vamos a hablar, Bill Pero te necesitaba Ok Listo Listo ¿Vos me ves? Una de ellas se llama Jay Que supongo que es el Que quedó abatido Cerca del hospital Jay Tú hubieras movido, Perry Es que uno no juega Pensando en el carkill Amigo, es que estos son los roles épicos Amigo, los roles de guerra entre bandas Como cuando pasó con los dragones En el barrio nuestro Fue épico Que ahí, bueno, nos hicieron pollos Porque éramos cuatro contra ocho Y ellos con armas largas Pero acá estamos en igualdad de condiciones Porque los críes son proyectos Y nosotros somos proyectos ¿Estás escuchando la radio, Nero? ¿Qué onda, compa? Decime tu número de cuenta 1, 2, 3 ¿Qué pasó? Necesito la atención Muy de casi dos menos ¿Qué pasó, Cap? Te cagaron a tiros en el hospital Te cagaron a tiros en el hospital Los mismos ¿A tiros? Che, no sé por qué Robrié bala en el chaleco Me arreglando la chata Y te voy contando A mí ya Te cuento, te cuento Arregla la chata, por favor Papi, ya les... Ahí te di Te giré un... Sí, tengo la frecuencia de radio de ellos Después, más tarde Hablamos bien en privado Esto nadie, ¿eh? Nadie, nadie Amigo, regalaste el cintorno Sí, pero no lo usa el cintorno Esto es agente de confianza Así que quédate tranquilo con eso Además, el cintorno Ni siquiera tiene los colores ¿Tenés casualidad un bote a mano vos? No, no, nada a mano Bueno, tranqui, tranqui Listo, listo Gracias Dina campera Ahí está Veo personas fuera de los santos Escuchen, escuchen Escuchen radio Son ellos, ¿eh? Bueno A ver ¿Lo escucharás, yo? Sí, sí, yo vi Veo personas fuera de los santos, dijeron Uh, viene ahí Ori, amigo Le quité la radio a uno Sí, sí Cualquier cosa yo le digo De qué están hablando Dale, perfecto Yo estoy en la frecuencia de ellos Vamos a casarlos Vos quedate pegados Sí, están por los santos Escuchen, escuchen Si nos vamos a ir a cagar a tiro Nos vamos a poner un chaleco cada uno Y vamos a hacer las cosas bien Me parece Dale, vamos todos para allá Por favor, inteligente Guardo ¿No entramos? Sí, sí Bueno, tranqui, tranqui Ah, bueno, específico Vamos a la casa Vamos a la casa a buscar Cada uno llega Puesto un chaleco Y encima otro chaleco ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No Podemos ir yendo mientras escuchan, eh Vamos a ir a cagar a la casa ¿Qué dijo el chaleco? ¿Qué dijo el chaleco? ¿Qué dijo el chaleco? ¿Qué dijo el chaleco? Aquí en la gente en la casa Escuchen, ahora todos van a anotar el nombre de la persona que vino recién Y le van a dar una palabra clave Si le hablan de mi parte De un caso de emergencia, venga ¿Ok? Ya está hablado Ok Dale, arranca Vamos a aspirar a ellos Porque no les pase nada Ah, ok Eh, bueno Andan por los santos ellos Listo, vamos Están hablando Pero hay unos que hablan Otros que les responden Y no se responden entre sí Láganse las máscaras llegando arriba ¿Son los Crips? ¿O los Crips? Lo voy a buscar en inglés En internet Yo siempre les dije Crips Eh, dijeron que estaban en los santos gustos Y están buscando al tal J.S. Ah, con P Crips ¿Ustedes lo escondieron a algo o qué andan? Sí, yo lo escondí Bueno, me traemos Bayer Los chalecos Yo los puedo traer Ya no tengo chave tampoco Lleven todos Un chaleco puesto Y uno de más ¿Cuánto chaleco hay chave? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este título podría entrar en conflicto Con las políticas de moderación de Twitch, me dice ¿Alguien más necesita chaleco? Yo Sabatini Le das el tucho Y dale el tucho Y venía a entrar Si te llevas otro más extra para vos O sea ¿Cómo, cómo? Me puse otra ropa, eh Todavía solo Perfecto No puedo agarrar un extra Porque estoy esperando que haya ella Para pasar el que tengo aquí ¿Tenés comida? Sí, ahí te doy, pará ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, tengo una vara, piola ¿Yo llevo todo extra? Che, si tenemos médico de confianza Y está activo Ojo que podemos agarrar un cuerpo de ello Por eso todos ahora van a anotar su número Y le van a hablar con una palabra clave De un prepago Para que sepa que tiene que venir a una ubicación En el caso de que yo caigo ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué brazo todo esto? Que sea la palabra clave Bueno, están hablando Uno acaba de despertar Están diciendo en la radio Qué mal que no tenemos un sultán de cuatro puertas, ¿no? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo lo estás escuchando? Háganme acordar que no vale por la radio Que no seas pelotudo No, no Compa Quédate tranquilo que me mato yo solo Si lo llevo a hacer Me despido de ustedes, boludo Desapareco ¿No llevo todo encima? Además del que tengo ¿No llevas qué? Otto chadeco encima ¿Alguien necesita cargadores? ¿No tenés? Encima no Tengo puesto Ah, ok Estoy diciendo ¿Querés meterte vos a la radio? Porque soy demasiado pelotudo Gracias ¿Me hacés el favor? ¿Alguien necesita cargadores acá? Cambio Tengo que cambiar los autos, boludo La puta madre Hay que cambiar los autos Son una mierda los autos que tenemos Están las motos Son una mierda Uno más me vendría bien Botequines ¿No llegamos? Escuchame Tivo Metete vos a la radio de ella Yo tengo miedo Ah, no Ahí vino ella Que no va a ella Correte Botequines ¿No llegamos? No hay Listo Volvé vos a la radio Porque yo tengo miedo De hacer cagada ¿Qué pasó con lo de la frecuencia? ¿Dejaron de hablar? Escuchame Vamos a hacer una compra Después de última Voy a intentar conseguir Sultanes comunes De cuatro puertas Dale O kuruma Algunos de esos Sí Tenemos que tenerlos Dale No se va a tener Que subir conmigo No, no, no Yo en la moto No vuelo la mierda No puedo Bueno Guarda, guarda ¿Vos en la moto? Por favor Porque yo no lo veo al niño Che, boludo ¿Sabés qué? Creo que nos tendríamos Que haber puesto la ropa No, ni a paro Boludo, vamos Sí, así estamos re bien No, sí, de verdad Porque si no No tendría sentido Que vayamos No estaríamos vendiendo Uh, esto no tiene nafta Fíjense si hay un auto Para robar por ahí cerca Encima esto es una mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que no vamos a shopping A ver un auto Si no Yo tengo en mi garaje Motos No, no Es mucha vuelta Mucha vuelta Mucha vuelta Cargara el auto este No, es que motos Hay que intentar no tener Muchachos Porque nos caemos Y perdemos el chaleco Vamos a intentar agarrar un auto más En el auto también No, me cagué todo No lo puedo creer No No, no lo puedo creer Sos un pelotudo Amigo, no toqué Sos un pelotudo No Sacá el auto de ahí ya Sacá el auto de ahí Van a seguir explotando No Ahí la vi No, no, no me llevé Dejame acá Dejame acá Que voy a tirar un report Boludo Sí, sí Tiralo por las dos Por favor Llama a uno Dame Dame tu ID Lo llevan a los pies O llamamos a uno Esperate, esperate No, no, no ¿Llevan a la ambulancia o a la foley? Ah, y encima los dos Esperate Eso es por la morita 176 era El coso, ¿no? Amigos, me cagué todo Salté de la silla 176 era el de arguello, ¿no? ¿Qué dicen? Dijo Bowel Que llamemos al MSU No me la conté Yo ya tiré el report Un minuto ¿Qué ahora? ¿Los llamó? ¿Dónde? Mal ahí, compañero ¿Qué pasa amigo? ¿Ni siquiera toqué el coso? ¿Y perdimos a alguno? Por eso te digo, les deberán haber sacado la presencia a cualquier abatido, por eso les digo, están bien Tus reportes de mierda no sirven Benjitax, muchas gracias por el subro Llame en MS Ok, llame en MS Sáquenle la máscara y la remera Uh, amigo, no sé cuál es el ID Cariño, ¿sabés que no le podés sacar nada, no? Que tenga ¿Eh? ¿Para qué bardeaste la boca? No podés sacar armas ¿Cómo que no? ¿A qué baja la siente ya? No se puede Ay, qué bronca, amigo, qué bronca ese tipo de cosas No hay médico aquí adentro Eso porque el amarillo es mala suerte, perro Ah, en una encuesta sí debe seguir manejando Amigo, pero no la toqué O sea, yo sé que eso no tenés que pasarle cerca Pero no le pasé cerca tampoco O sea, había un espacio Y si no me cagué todo, amigo Ni siquiera se me puede porque soy médico Eh, bebé, si hay médicos, no... Ah, no, mirá Puta madre, qué pasó, qué pasó, qué pasó Vamos con un auto... Vamos al garage atrás, al garage atrás, al garage atrás ¿Qué está este, qué está este? No, vamos al de atrás, al garage atrás ¿Vas a sacarlo tuyo? Sí, sí, sí Ponete la máscara Gracias Ponete la máscara ¿Viste qué onda? ¿Lo bajo? Estoy harto de ir en un autito chiquitito Pa, vamos neta ¿Dónde están? ¿Qué radio está? Ah, bueno, vamos en esa ¿Vamos en esa? ¿Y la 45? Escuchá, necesito carriles Ok, bueno, vamos acá a la izquierda Ojo, ojo ¿La ven a la camacho azul atrás? ¿La vieron? ¿La vieron? ¿Dónde está? En esta calle del hospital Pará, pará, pará Arreglá esto Arreglá este auto Vení acá Vení acá ¿Qué arreglá el auto? No, la puta madre Arreglaron el auto este del chico Amigo, la camioneta está a dos pasos de nosotros Súbanse a esta camioneta gigante Que por eso la saqué Vamos a hacer la frecuencia ¿Cuál es la frecuencia? Vamos a la frecuencia sin cuenta Ya, ya Ahí está Ahí pasó, ya pasó Vale, dale, síguela, síguela, síguela No, hay espacio Bueno, subíte al otro Subíte al otro Ey, 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 esperá Esperá, espera Bueno, agárrate Dale, dale, dale El autito, nene Está en la esquina Está en la esquina Anda, 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 anda El autito, tonto Por eso te digo Te estamos esperando Dale Pero si hay Ah, es que está en la esquina Se van ahí Pero, ¿por qué te vas vos, boludo? Nada que ver, eh Bajate del auto, Rey Hola Bajate del auto, Rey Bajate de esta mierda, mamacuevo Te andas la manito Vale Subete en esta mierda, mamacuevo Que te suba, que te suba En esta mierda, mamacuevo No, no hay clima No hay clima, boludo, no Bajate, mamacuevo Ah, bueno, a mí me parecía que sí, eh Bajate A mí me parecía que sí Chao, mamacuevo Escuchame, subilo, esperá Ey, subilo No, no hay clima ¿Dónde lo querés subir? Alene, boludo Pequeño Johnson Me voy Ay, Dios mío Boludo, se tiene que salgizar igual un poco Primero se tiene que subir todo No podemos dejar uno tirado Sí, sí, boludo Mal Y además usted Bueno, ya va, Pepi Pero si a eso vamos Yo estoy el que está pidiendo Que nos estacionemos todos Y reparemos los autos Y no me hacen caso, marico Uy, una Mary Entonces Yo mismo le estoy pidiendo Que nos paremos Y reparemos los autos Y sí, pero vos lo estás pidiendo Cuando tenemos una camioneta azul A una cuadra O sea, hasta que arreglo los autos Me dieron tres cocas Pero No, estaba escuchando Que hay que esperar Que estemos todos juntos No pudimos ir todos El niño sigue estando solo Ahí, ahí, ahí El niño que se sube a tu auto Este también necesita ser reparado Pueden frenar Bueno, ¿a qué radio nos pasamos? A la 50 Ay, amigo Que cabrón Y sate, Franchek Radio 50 Radio 50 Radio 50 50 a la radio Decíla más veces, pelotudo ¿Qué sentido tiene cambiarnos de radio Si la vas a decir por radio, bobo? Las dos Estoy diciendo por radio Yo estoy en la 50 ¿Vos sos, boludo? Yo escuché el RRK Bueno, yo no fui Ya está, ya está Vamos a tranquilizar, ¿no? Estaba entretichado Bueno, mira, bro Yo me voy a estacionar En garaje que no hay gente Para que me acomodes el carro Menos organización Que la concha de tu madre En boca Ese, no lo repare Vamos en dos autos No, este que corre Y lo estoy manejando yo, bro ¿Cuál vas a reparar? Que el niño guarda el de él ¿Nadie quiere ir en moto? Negación No No, la moto ni en pedo Entonces traje a radio 50 50 Escúcheme Porque si mal no recuerdo Muchachos Si estamos dando vuelta En un barrio No nos metemos de una Hacemos un cir Una vuelta Pero vos que sabías Pará, pará Vos que sabías que era su barrio No sabíamos que era un barrio Mano Yo voy pasando Y me dispararon de ahí O sea, nos enteramos Que era un barrio Porque estábamos ahí Fuimos a verificar Si veíamos gente de azul Está bien Pero si estamos verificando Primero damos una vuelta a manzana Y no nos metemos En una calle que es chiquita No No Alguien O sea Se dobló Había que poner una vuelta a manzana La calle chiquita fue después de los tiros Amigo No, amigo El callejón en donde chocamos a uno Fue después de los tiros Claro Yo doblé Yo doblé Pero es que como te estoy diciendo Yo doblé Pero Bueno, no Pero Había que seguir derecho Ajá Pero y que tiene mal dobla Ahí sí no sé que era un barrio ¿Me entiendes? Porque tenés una sospecha, boludo ¿Cómo no vas a...? Con una sospecha no hace nada Pero, boludo ¿Cómo te vas a meter A un barrio de la nada Sospechando? Primero da una vuelta Pero que vos no sabés Que es un barrio, amigo Te están diciendo Que puede serlo Amigo, ¿por qué no es algo? Que nos fuéramos Porque habría de ser Repetiqui Que nos teníamos que ir ahí Bueno ¿Qué más en el otro auto? Los novios Están todos las 50, ¿no? Sí A los únicos que podemos secuestrar Para hacer quilombos Son a ellos Vamos por los santos Ojo con frenar de golpe No le frenes de golpe Póngase el cinturón Ojo Igual con el cinto Por eso se le pueden sacar Mirá que está flojo en hasta en el tren Vamos Claramente se cambiaron de frecuencia El gol Jugó No, no jugó nada Escúchame, literario Por favor Manejá por la derecha, boludo Amigo, ¿por qué vas a encontrar? Vale la derecha Vale, pasa, cerebrito Pero el tránsito Es a tu cústame por la derecha, boludo ¿A dónde vas? Ojo Hay autos azules ¿Adentro? Sí, sí Una moto azul Subite al balcón Subite al balcón Acá hay un balcón a la derecha Sí, sí El segundo, eh El otro, te decía Bueno Esconde la camioneta ¿Cómo te costó? Había que entrar, boludo Déjala ahí, boludo Déjala ahí La camioneta se deja ahí Mirá se va a subir Con la camioneta por acá Y después no la podés sacar Se me ha quedado arriba de la camioneta Por las dudas, conductor Dímelo, Rey ¿Cuál es un más selectito que otra cosa? Hey Creo que no te escuchan Sí ¿El cuerpo te está hablando, eh? ¿A mí? No, no, pero no, no, no ¿Qué, qué, qué? No, no ¿Qué fue? Vamos a darle una vuelta ¿Manejás vos? Como quiera No tengo problema Pero alguien se tiene que quedar arriba Estoy de la derecha yo, eh Sí, te viene Acordate que cuando frenas nunca Tenés que frenar como venís Siempre tenés que darte vuelta Para ponerlo a cubierto Sí, sí Hay dos que van a sufrirlo igual Pero bueno Lo ven atrás, yo no lo veo atrás por la camioneta de lo grande Porque se pega tanto ¿Por dónde quieren que pasemos? Madagüe Al de la moto lo llevan a matar No, no ¿Esa moto la viste? Viste la moto, viste la moto Sí, la viste, la viste La viste, la viste A ver acá a la derecha ¿Cuál moto? Ahí está, una moto azul Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está pasando por el freca Dobló al listeado Va para la tienda de ropa de Barrio Bajo No se metió en verde Dobló a la izquierda, no Dobló a la izquierda, boludo Para Barrio Bajo Está ciego, hijo de puta Lo dijo hasta por radio Tranqui, que igual ellos no saben en qué auto andamos Se van a sentir zarpados igual Va, sí, el de usted lo conoce ¿Están? Guarda que acá hay poli, eh En la tienda Tienda de ropa de Barrio Bajo Para mí fue para el garage Pero bueno No, no, no Fue para Barrio Bajo Lo vi Uy, se me la vea todo, amigo Y eso que había habitantes, eh Amigo, ¿por qué no puedo poner el Versus, boludo? Hay una moto ahí ¿La vieron? Yo no Una moto dobló para cubos Cuartito de chateco abajo ¿Se puede hacer quilombo con este clima igual, no? A ellos sí ¿Y cuántos hay? No O sea, si es con esa gente No, con esa gente Ah, no hay nada Vos querías secuestrar al otro, boludo No hay clima, cabezón Ah, que no lo tenía Sí, sí Habrá bajado justo Qué verde ¿Quieres que bajamos más por la zona esa? Sí Para mí, pasale por la esquina Tres veces ¿Qué dicen todos los demás? Para mí también Sí, pero ojo con... Voy a cargar nada Voy a cargar nada Voy a cargar nada Cuidado Cuidado No, no te barjes Cuidado Sí, sí, bastante Ojo Si vas a volar, volá vos solo Claro Che, amigo Qué paja, boludo El título No sé por qué no me deja ponerlo No se tildó a gente No, amigo No puedo ponerle la cruz contra clips Ahora sí Agencia, ¿qué es lo que se limpiado? Ahora acá se que... Qué paja haber perdido el chaleco Que tenía encima La puta que lo remit parió Vos tenés... Todos tienen chaleco, ¿no? Sí, sí, sí Tengo uno de repuesto ¿Me lo querés girar a mí? Están bien Sí, obvio Si querés, sí Sí, lo tenés de repuesto Ella también ¿No te harías agarrado uno de repuesto, vos? Sí, pero se lo usaste Sí, sí, lo peloteé, boludo No, me peloteé, boludo Sí, sí Tranquilo, no No, por eso, por eso Y creo que los vamos a perder ¿Cómo? Creo que los vamos a perder Che, ¿a dónde vamos, eh? No me dejen ni adelante Que yo no sé dónde Andamos adelante Tico ¿A dónde quieren ir? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Agarrarlo? ¿Cagarnos a tiros? ¿A ver si encontramos alguno? A ver si encontramos alguno Encontramos uno de los principales De hacer dos mierdas Y hacerlo mierda de una Porque cuando lo cortamos a ese amigo Literalmente lo cortamos enfrente Y el chabón salió Así que Che, pero ¿No quieren ir para el otro lado? ¿Estamos yendo? ¿A cualquier lado estamos yendo? Es que yo estoy siguiendo al auto negro Claro, pero yo le estoy preguntando O sea, mi pregunta fue ¿A dónde quieren que los lleven? Bueno, vamos a pasar por la esquina, boludo Dale, vamos No tendríamos que ponernos nuestra dopa No Si no, jugar safe todo el día Y bueno Está perfecto Si llegamos a perder la cara Nos regalamos Así nos seguimos abudiendo Si vamos a pasar por su barrio Por favor, no se metan Demos una vuelta manzana ¿Qué hace? Va a subir al techo Y va a mirar Vos da una vuelta Están en el techo Hay uno de ellos en el techo Perfecto Para tomar la foto ¿Dónde lo viste vos de ellos? Lo vi por allá adelante Me apuntó Y tiene una bandana morada Y se acercó una moto por atrás Se acercó una moto por atrás Se acercó una moto por atrás Escúchenla Le logré sacar una foto Tiene una bandana morada Era un negro Si, quiere nacer No ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? No estamos en su barrio Sí Creo que no Y bueno Nos quemamos el metro, papi Déjame retroceder Porque nos pueden volar la cabeza Así y parado A ver si podemos sacar Unas mejores fotos Tomé una foto aquí Tomé una foto de aquí Tomé una foto de ahí De la camioneta Alta Que hay un gentío Rompame el vídeo Rompame el vídeo Vos Sachi Abajame la ventana Abajame la ventana Están apuntando Están apuntando Están apuntando Arranquen, arranquen Están apuntando Están apuntando Están apuntando Están apuntando Arrancá 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 Tómate la foto De los cinco tipos Sí, sí, sí Bien, eso es lo que se necesita Ya sea, ¿dónde están? ¿Los hechos no quieren salir de ahí? Nosotros no podemos entrar No, no, no No nos conviene entrar Porque si vamos a entrar Nosotros Pueden disparar entre 20 Si quieren Por lo menos Reconfirmamos otra vez Que viven Están ahí Mira, mira Pero pequé una moto afuera Pequé una moto afuera Por el confiscado Venganse 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 Le tiré un tiro Le di, eh Ojo que nos puede llevar A su barrio No seamos pelotudos Ese no es su barrio Papá Papá Vanila Papá Vanila Síganme No nos quedó claro Que el barrio es atrás Ojo con chocar, eh Uy, chocaste Uy Ojo, no pases finito De la No Dale, sigo para arriba Sigo para arriba Sigo para arriba Perdiste chale Un cuarto No sigue, no sigue Devuelve, se devuelve Se pendiente Atrás, atrás, atrás Ah, es la poli igual, eh Ojo 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 Se cayeron en la moto Se cayeron en la moto Vamos, vamos, vamos No, no, no No son eso, no son eso Va, anda, va, anda Va, baja, anda Yo se la ponía de frente, te digo Hay que ponérsela de frente No hay que apuntar Hay que disparar Apenas lo ven No, no, no Digo, con la camioneta Se la estampaba en la pera No, no, no Igual ellos me hicieron eso Pero no Yo le corté Yo le corté Yo le corté Si lo corté Lo cortaba, lo cortaba Ahí, que va de cáncer Guarda, guarda, ¿por qué se separan? Porque ahora yo duro acá Y él dola para la izquierda Ojo la poli, ojo la poli Que está yendo a donde tiramos el tiro Está activa la poli Igual es un solo poli Tranqui, que contigo No nos entendemos Yo sé lo que va a hacer Yo sé por dónde ir Para marcar todo el territorio Guarda Uff, amigo Qué desaguchito De desaguchito Sí Ponga ese cinturón, boludo Pero vamos Vamos a manejar así Escuchame Vamos a marcar las paralelas Doblá acá a la derecha Yo sigo derecho Y así Yo doblo la derecha Y lo vamos encontrando en la esquina Doblá acá a la derecha Gira a la izquierda Dale por arriba Vamos para el hospital Ojo que la poli anda por acá Porque acabamos de disparar un tiro recién Somos 40 monos Sí, pero Un tiro Me viene para GZ Entonces no para descenso Cuidado una camacho Tengo la moto 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 Los podemos igual hacer concha Vamos y los boleteamos De una Vamos a darle Boletear Boletear Carrecha central Carrecha central Carrecha central Se escondió a la derecha Ojo pueden ser Todos de estos También No, hizo la de Houdini ¿No se escondió? No Hizo la de Houdini Subite, boludo Hizo la de Houdini Es un cagón Hizo la de Houdini Vieron como se desvaneció Guardó la moto y se desvaneció Yo le tiré en la cabeza Le di, eh Se desvaneció Hermoso Eso Guarda la poli Tranqui ¿Dónde andan? Vení para el hospital Si leen la mano Una moto atrás Una moto atrás Una moto atrás Son dos motos me parece Mirá Le clavo los frenos Y se las pongo Que pase Déjenlos venir igual Tranquilos ustedes Igual ojo Si no es ese No, creo que no son Tranqui Tranqui Cómo va a ser la de Houdini Ahí Encima Descarado Amigo ¿Y la Camacho? ¿Y la Camacho? Estaba a secuencia También No, creo que era Pairo Ah, ok Era Pairo Ego Bueno, vamos a dar la misma vuelta Que antes Pasamos por ahí Sacamos foto Y la rajamos Así todo el tiempo No, mira Si también he reparado Por ahora andan No largan Andan Ojo Se me pega mucho El hijo de puta Boludo Me levanta la camarita Con la trompa del auto No te ni toco Una sola vez Bueno Lo único bueno Es que sabemos Que son una menos Otra vez Le saqué foto Al mismo Del mismo techo ¿Qué color es la lavandana? Morada Y el bicho Camisa negra Negra Con blanco de cuadro Está en el mismo techo Que lo viste tú Ok Hay que tener cuidado Igual con eso No disparan No disparan No disparan No disparan No disparan No disparan Están ahí escondidos ¿Dónde estaban? Más cerca ustedes Lo medió Lo medió Lo medió Y me punché una llanta Vengan acá Hay que cambiar el caucho Necesita acá a la derecha En una casa Donde puedas a la derecha No van a salir de ahí Hay vecinos en las casas O sea Los que viven ahí también Tito ¿Vos estás acá? ¿Qué cosa? Ah no Pensé que no estaba Cada uno que agarremos de ellos Hay que cortarle el mismo dedo Para después meterse en el orto Al segundo Váganse de ahí Porque lo van a ver De la casa adentro Y van a llamar a la policía Que hay hombre en el techo Ey Cada vez que agarremos a uno de ellos Le tenemos que cortar el dedo Cuando agarremos a otro Ese dedo Se lo metemos en el culo Y se lo cortamos Y así una cadena de dedos Que se van metiendo el dedo En el culo Entre ellos solos Recicópata Liquitilla Eso sí es de Gangster Lo que es que ya se Pegó una bala Me salió por el palabra Matió La vi matió Vamos Vamos Dejame que lo arreglo Dejame que lo arreglo Dale Eso ya no necesita arreglarse Sí, así e Lame que lo arreglo Vamos a mover el dedo Vale Vamos a mover el dedo Dejame que lo arreglo Pasate para atrás Musculito 4 ¿Me escucha? Ahí estoy, ahí estoy Sí, se te gusta Listo, vamos No puedo subir Y no, porque está ocupado ahí Tenés que ir al otro lado Ahí está, ahí está listo No, 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 no Volé, 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 volé Fusto, se cambió Listo, vale, arrancada, tío Igual la estamos haciendo muy piola Porque, o sea Auto negro con rojo Bueno, la verdad es que no hay nada que hacer Sabemos que para allá no podemos ir Que están ahí metidos Vamos a seguir dando vueltas y seguir sacando fotos En algún momento se lo van a calentar el pico y van a salir Y cuando sale lo hacemos pollo Porque afuera No más pueden hacer lo mismo que adentro ¿Vos me entendés o qué te digo? Ahí está la moto de este loco, me lo da en sal Viene A la mía ¿Dónde? No la veo Allá a la derecha La mía la usaba, no se ve Porque la dejaron en galaje Guarda, guarda, no, no, no No, 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 no No rompa el auto al pedo Encima real pedo lo ibas a hacer, hijo de puta No, no lo iba a hacer, boludo Estaba midiendo cuando era Apaga las luces Voy a picar de acá a la esquina Los neones hay que sacarlos a la mierda Eso mismo voy a decirme Literalmente No sé para qué ponen neones en este tipo de autos En este auto quedas como el auto Yo en el sultano Algunos ¿Y ese? ¿Y ese? Dispara, dispara, dispara ¿Le damos masa? No, no te podés meter, ¿no? No, no, no No, 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 no Es que, sí Es el barrio de ellos, ¿no? Podemos ir, pero van a salir los otros en emboscada, amigo A mí me metieron una en el brazo, así que guarda Están atrincherados ahí Ya está, compa, vámonos No van a salir, boludo ¿Dónde está el otro? Ahí Vamos, vamos, vamos a posicionarnos Vamos a posicionarnos Hay uno en la calle corriendo Voy a subir a ese techo y lo voy a recagar a tiros Ya me tiro vos Eso mismo Vamos Si viene a uno legalado, lo mata Casi, maldito Justo cuando le iba a empezar a dar la candelazo Está ahí, veo uno ¿Lo ves, el tipo? No Caleras Lo veo, lo veo Está hablando por radio ¿Le metemos? Dale, dale, dale Te está regalado Uh, la poli, la poli, la poli, la poli Mira, mira, hay un ganga al barrio corriendo Bueno Acerca la poli, loco, tío Yo no me regalo Es un poli acá, mano Hay tres poli, ojo, eh Ey, prepárense que viene la poli Estamos contra la poli, eh Me tiró de arriba el auto, el cagón Le disparó el aire, boludo Tiran desde el barrio también No se suban a los vehículos, ¿no? Tiran desde el barrio, lo tiran desde el barrio Eh, no se regalen, ojo, eh Métanse a todo alrededor de esta fábrica Que viene la poli Yo no veo ni la fábrica No, pichona No veo, amigo No, no, se fue por el puente el poli Che, concha de la lora, mal ahí Lo de las camionetas ¿Alguien que las esconda? Se regresa el poli Uno azul, eh Ojo, en la carretera, creo O flashe Estoy muy mal de vista, amigo Pendiente, no me voy a tratar de franquear Esto de lo del barrio Lo intentaron, de hecho Ojo, que creo que atrás Entra la poli Ufa, amigo Se repudrió Subimos, subimos, subimos Entra la poli ¿Con quién te dispara? ¿Con quién te dispara ahí? La poli Ahora vengo La poli bajó de la patrulla La patrulla está acá, eh Sí, sí Lo tengo abajo Lo tengo abajo Le pinché rueda a la patrulla Para que no escape Z, está en la gaceta Está en la gaceta Poli, son dos poli Hay dos patrullas Cubrime arriba, Ariana Cubrime arriba Se regaló, eh No, mató Uno Uno en el techo Muchachos, ¿cómo están? Creo que bajé un poli Un poli Había un poli en el techo Y le di un tiro Y creo que lo bajé, eh Pero perdimos a Orina Los dos poli abatidos Perdimos a dos Perdimos a dos Perdimos a dos nosotros, eh Orina y No, la puta madre ¿Contra quién se dan? ¿Contra quién se dan? Hay un poli más Uh, lo repuse Rugeo Maté el poli Se estaba curando Se estaba poniendo el chaleco Y lo maté ¿Alguien? No me la conté Que quedo yo solo vivo No, amigo La puta Que los remil parió Ah, no Allá está Piola, piola Lo está agarrando Los pibes ¿Me escuchás, no? Estoy ready Te escucho, sí, sí Te ayudo Ahora te ayudo Ojo Creo que hay uno acá Ay, me cagué todo Pendejo hijo de remil Puta Casi te devuelo la cabeza Amigo Hola ¿Qué? ¿Quién se quedan? Eh, yo voy Y argumento Vení Ay, Dios Creo que bajé a dos poli, eh ¿Cómo subieron allá aquellos? Ah Yo lo bajo, yo lo bajo Yo lo bajo ¿Qué buen lugar para tibotearse? Eh, alguien más Uh, allá había otro nuestro, eh Puta madre No, no Sí Voy por el tibu Puta madre Che Nos dio más guerra la poli Que lo azule, boludo A la cambio Ya tenemos a todos Che, me posicioné bien piola esta vez, eh Pegué, pegué en esta No Che, alguien se llevó nuestra camioneta Puede ser Puede ser, pa Bueno Pendejo Si me escuchás Quedate con el fiambre Si ahora vengo Ojo, ojo Acabo de ver un azul corriendo ¿Le damos masa? ¿Le damos masa? No Yo diría que hagamos una buena retirada, eh Tenemos más baja que bala Pegó más la poli que lo azule, eh Azule cagones, boludo Uh, ¿lo ves? ¿lo ves? ¿lo ves? Bueno Escuchame ¿Lo ves, no? Si, pero somos dos y un niño Ah, no, creo que es un sin cabeza Che, boludo ¿Pero nos robaron la camioneta o estoy flasheando? No se escucho, no te escucho Dale, dale Agarrá uno y nos vamos Eh, reiniciá cuerdas Ya estoy, ya estoy, ya estoy Hay otro fiambre más Y hay que venir a buscar ahora Estás cuidándolo el pendejo Ok El tema es que el nene está No, corre, guacho, dale, guacho Acelera, acelera, acelera ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Un sin cerebro? Un azul, boludo Un azul, un azul, un azul, un azul Uh, ¿lo vamos a dejar tirado al guachín? Corré, boludo ¡Corré, corre, corre, corre! ¡Puta madre! El nene está congelado No se puede mover No, amigo ¿Qué cagón en los... ¡Ah, no fui de la médica para los policías, boludo! Ay, no sé qué hacer ¿Qué hizo? Vamos al hospital, vamos al hospital Porque está yendo la médica para los polis No importa, no importa, no importa Tiene que haber que volver a la velocidad de la luz Antes de que La médica llegue, nos levanta a los polis Y nos agarra a los muchachos ¡Ah, hoy no se puede volver nunca más! No me la conté Ya, güey, ya, 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 ya Bueno, yo estaba cagón Puta madre, amigo La concha de su madre Que azules, cagones ¿Verdad? ¿Qué pasa que el niño estaba congelado? No sé qué le pasa Le dije al niño, agarrarlo No puedo, me dice Bueno Ojo Pará, amigo Correte Que no sacamos la bandana Nada Ojo, Chautito Ojo Voy a ir a la uvi anterior A la que acabo de mandar Amigo, ¿se estaba sacando la foto? O flashe Sancate la bandana ¡Ah, de mierda! Correte Sacame el coso de ti Ya, 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 ya El carajito Me estás mandando ubicación ¿Qué hacemos? Vamos Bueno, fue Hay que agarrar el cuerpo Sí, así No hay que agarrar el cuerpo 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 Dale, dale, dale Mándale, mandale, mandale Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo ¿A quién? A los pibes Amigo, no los podemos llevar acá Es ilegalísimo Vamos No, no Pero bueno Vamos a buscar un auto Y vamos en dos autos Aquí ya Es ya Ahora o nunca Ay, la puta madre Bueno, dale ¿Dónde estás? Vos sos el jefe Decidí Marcame, marcame Ya te marqué Ya te marqué Ya te marqué Ya te marqué Paramos mano de a dos Estamos siendo una boludea igual No No deberíamos No, ya está Ya está, ya está Ya está Ya fue, ya fue Ya fue Mal pedo ¿Qué querés hacer? Espresate Agarrar el otro auto Bueno, listo Dejame acá Llevo el otro Anda Dale Amigo, quiero saber ¿Quién me ha agarrado la camioneta? ¿Seguimos la ambulancia? No se pueden devolver al lugar Pero si tenemos compañero ahí Que está en vivo No se regresa a la escena del crimen Pero si tenemos gente todavía trabajando ahí Y ahí quedó Ahí cayó Además que fue por O sea Guiño, guiño Su computadora Mano No puede hacer nada Y o sea Es la escena del crimen ¿Me entiendes? Ya escapamos F F F No, lo hicieron pija al nene Pasa que nos cagaron al robarnos la cosa Si no nos robaban Que no sé quién la robó Pero si no nos agarraban la camioneta Pero, o sea No dicen que no se puede porque no quieren No se puede por reglas del juego Boludo Saca un auto igual, compa No tengo No tengo Saca un auto igual, compa Y ya está Baja. Miri que cambiaron de radio. Este ya está vuelto a mierda también. Lo chocate con todo. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde lo metiste, bro? Hasta tiroteado está a mano. Hasta tiroteado en el carro. ¿Por qué está tiroteado ese carro? ¡Ay, Dios mío, boludo! ¿Qué mierda se ve cuando lo pide? 60 o 70. 60. 60. ¿Cuál bebé? Ese Kuruma negro no es uno de los tantos? Es ese. Vamos. Es el Kuruma negro. Dale. El Kuruma negro. Dale, dale, dale. Andá por los carriles donde debes. Dale, acelerá, boludo. Este rojo es... El Kuruma, boludo. El Kuruma, hermano. ¿Pero para qué el Kuruma? ¿Por qué es ese, boludo? Si te lo pide para allá. Si ese es el que me disparó a mí, la concha de tu hermana. No nos podemos dejar solos. Ya fueron estos para allá. Te bajás, te bajás, te bajás, te bajás, te bajás. Te bajás, compa. Y te bajés, y te bajés, y te bajés. ¿Qué andas haciendo vos por acá? Trabajando. ¿Estás solo o estás con alguien? Solo. Soy mecánico. ¿Estás seguro? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Perfecto, te creo, pero te vamos a tener que robar el coche. No, no, dale el carro, dale el carro. Bueno, Dito, no dije nada, pero jamás renovaría un coche a un laburante. Robale el carro, robale el carro. Sí, sí, mentira, te vamos a robar el auto. Así que levantar las manos es que te lo robamos. No, no, bajate, 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 bajate. Mentira, jamás te robaría un auto porque sé que vos te bajás y tenés que mantener a tus hijos. Pero dale, subíte, subíte, a ver, robáselo. Sí, sí, robáselo, robáselo. Listo, nos fuimos. ¿Me alcanzas al taller? Te alcanzas al garage central si querés, compa. Oh, pero es que tengo que buscar la grúa. Uh, no me la conté. Bueno, no le robé el carro, bajate, bajate, bajate el carro. Vamos, vamos, vamos al taller, vamos al taller. Ay, no. Me dice un amigo, muchacho, ¿a dónde lo llevo? Dale, lo llevamos al taller. Eh, eh, bajate del carro, bajate del carro. Nada, personal, porro, pero estamos en pleno tiroteo, viste, y como que necesitamos autos. Pasa nada. Ahora lo denuncio y listo, así no me cae la bronca después. Sí, 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 te lo recomiendo, brother, porque vamos a cagarnos a tiro. Recién bajamos a un paro. Ah, para, ¿cómo es la patente del coche? A ver, mostrame la patente de mi coche. Parame, parame. Preguntale cómo es la matrícula. No saben ir al taller, el hijo de mil putas. Eh, ¿dónde no era por acá al taller? Bueno, nunca fui a ese taller. Seguí derecho y ahora a la izquierda. Dio toda la vuelta, en vez de seguir derecho dio toda la vuelta para ir al taller. Es un animal. Estamos en los autos custom. Me quedo acá para no quedar secuencia, viste, porque tampoco, tampoco. Esperá que... ¿Cómo es la matrícula? Así lo denuncio. Decile la matrícula al compa, bro. WPJ023. Bueno, lo voy a denunciar, así que ojo. Dale, compa. Denuncialo ya. Dale, dale. Re escupado. Ja, 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 ja. Bueno, vamos. Ja, 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 ja. Vamos, vamos, compa. Dale, que tengo la sangre en el culo. Ché, ¿tienen chaleco? No. ¿Buscamos? No, ya está. Dejemos la vuelta. No, 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 no. Depende de lo que vayamos a hacer. Y acá gano a tiro. ¿Con quién? Con tu mamá. ¿Y con quién nos estamos cagando a tiro? Con los amarillos, brother. Obviamente. Vamos a ver y dale. No. ¿Por qué mierda estamos yendo a la playa? Yo estoy siguiendo al negro. ¿Cómo me van a seguir a mí? Si saben que no sé ni dónde queda mi casa. Aunque está en una cuadra. La puta que los remis parió. Man. O sea, es que tampoco podemos hacer mucho, bro. O sea, ¿qué quieres hacer? Y salvar a los compas. Volver a pasar. No podemos, no podemos. Bueno, entonces vamos, vamos, vamos a dar vuelta por la ciudad. Por cubo, por ahí. Porque estaban pasando el Sultán, el Kuruma y todo eso. Y los cagamos recontraremil a tiro. Dale, vamos. Vamos, sígame. Antes de que caiga. Uh, parado. Un Sultán azul adelante mío. ¿Lo mato? Ahí se le disparo. Llego a ver al Kuruma ese, lo choco, lo hago volar 10 metros para arriba y después lo cago a tiro. ¿Y antes? Acá está el Kuruma. Si ocurriste por la noticia. Comisaría, papá, comisaría. Mirá, mirá, mirá. Lo cago, atiene una puerta en la comisaría. No se va a meter. Reputito, mirá dónde fue. A comisaría fue el puto. Cuidado. ¡No! ¿Te perdí? ¿Te perdimos? No. No me la conté que murió el güey. Ay, Dios mío, qué rico Dios mío, güey. ¿Te perdí? Lo perdiste, boludo. ¿Ya la pusieron, Lightning Vader? Voy, voy, voy. Estoy atrás tuyo. No te escuché, eh. Tementerio, bro. Dale, puto, Kuruma, puto. Va rápido el chupapija. Tratá de pincharle. No, amigo, da la chapa al hijo de puta. No te escuché. No, 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 no. Me pincharon. Quedo por ladros. Quedo le vuelto, ladros. No. 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 No me la junte la puta que me parió. ¿Quién es? Creo que es Wid. No. 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 Bueno. No. Wid. Wid. Maté a un amigo. Era tan joven para morir, brother. Rompimos nuestros propios códigos de calle. ¿Para qué estás en un curuma secuenciando, brother? Estamos en plena batalla, campal, brother. Y vos estás en un curuma, la puta que me parió. Mirá lo que haces, Wid. Mirá lo que haces y mocaste al chihuahua, Wid. Y mocaste al chihuahua, Wid. No te la puedo creer que seas tan hijo de puta. Ahora te voy a arreglar el auto y te voy a llevar vivito y coleando. Vas a salir de esta, hermano. Vos tranquila. No me la cortes, Wid. Hubieses gritado que te sentabas en la pija, brother. ¿Para qué la hiciste tan difícil, brother? La puta que te parió, Wid. La puta que te parió, Wid. Eh, cárguenlo ustedes, así no pierdo la motora. Porque en auto choco de cheto. Mira, mira, reparece también que te humeando, te humeando. Ay, Dios mío. Canta y no llores. No me la cortes, amigo. La puta que lo parió. No me la cortes, amigo, la puta que lo parió. Ay, Dios mío. No, no, dejame la moto a mí. Ah, no, te lo arreglé. Ay, amigo, qué hijo de puta. A mí era exactamente el mismo sultán. Ah, Marcus, boludo. Lo perdimos. Lo perdimos más o menos por garras rojo. ¿Con quién? ¿Cómo? Vos lo perdiste, hijo de puta. Chocaste y salió volando. Oh, se estrelló solo. Se estrelló con tu cara. Ay, la puta madre. Ojo, ojo. Suíte a tu auto. Uy. Uy, uy. Se echó un compa encima. Lo sigo, eh. Vamos a hablar de los pibes. Venga, nos va a buscar. ¿Qué, qué? Me mezclaste los tres idiomas que sabes juntos, hija de puta. Yo solamente quiero que me entiendas. Levantame la mano, levantame la mano. Pero ahora díganme dónde están porque no sé qué pasó, pero aparecieron en el hospital. Creo que se me cruzó, no sé qué me cruzó y yo volé. ¿De dónde venís? ¿A dónde venís? ¿A dónde va? Bueno, ¿dónde están? Nada, loco, voy a trabajar. ¿A dónde? Díganme una coordenada, una ubicación, una referencia, algo. A ver si hay clima. Ok. Quedate quietito, ¿eh? ¿Y la pizona tuya? Ahora tú me levantas la mano. No, no me lo puedo creer, eh. Sí, te estoy robando, tarado. Qué hijo de puta, amigo, ¿cómo me va a hacer eso? Lo de, obviamente, que lo dejé de apuntar porque... Estaba cocheando. ¡Solatini! Qué hijo de puta, amigo. Dígamelo. Estoy esperando. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No, 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 no. Qué hijo de puta, boludo. No puede ser, amigo. ¿Cómo me va a hacer eso? Obviamente que uno va a tener la pistola en la mano si estoy cachándolo, boludo. Lo estoy tanteando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que escriba y apunta al mismo tiempo? Y encima se queja el hijo de puta. No le vi el video, boludo. No, ya fue. No voy a reportar una mierda. ¿Cómo que era? ¡Ven a traer el carro, brother! Voy a hacer un chiste, pará, voy a hacer un chiste, voy a hacer un chiste No le seguiste el rollo, ¿y qué oro le voy a decir si lo estoy robando? ¡Eh, la concha bien puta de su madre! ¿A dónde van que me dejan tirado? ¡Eh! ¿Están todos? ¿Dónde está el otro? ¿Falta uno, muchachos? Sí, falta... ¿Dónde está? No responde Ustedes estaban con ellos, me desperté en el hospital. ¿Dónde se quedó? ¡No, le iba a la moto, le iba a la moto y se me perdió! ¡No, hermano! ¿Quién está acá y dónde estoy? Como decías, habrá pegado un palo de la puta madre Aquí, bueno Si no reporta, van a hacer todo el rato lo mismo contigo Bueno, por reporto, entonces fue... Él tenía que empezar a reportar Para arriba o abajo, no creo No sé, pero yo quedé a pata ¡Robate un carro, bro! No tengo Lo que tengo están rotos Y no voy a sacar el factor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paja! No tenía el arma en mano, ¿cómo lo voy a tener si lo apunté de la moto, boludo? Acá estaba en la caída de arriba No lo estaba apuntando porque no costó ¡Arriba! ¿Toretta? ¡Ay, mamá! Okidoki, requetiridokis Ay, 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 ay Canta y no llores Escucha, dale a la pierna ¡Gual! ¿Cómo le voy a mandar PM? Qué psicoso, boludo ¿Que dónde vivió la perra puta esa de Kai'Sa? ¿Cómo era el ID? Voy a mandar PM, le voy a avisar Arriba no está, ¿eh? No, igual, vos vos dijo que los parques no se pueden, así que ya está A no ser que sea algo importante, no se puede mandar PM Bueno, yo sigo corriendo por la vida ¿Qué estás? Te busco En la esquina de la plaza Yendo para Galar Rojo Te quedo Yo manejo Es importante Ay, qué paja Puta madre, qué paja, boludo Encima no le iba a hacer nada porque me fijé y había dos polis O sea, solamente le iba a robar No lo podía secuestrar ni sacarle data ni nada O sea, le iba a robar Obviamente yo, ni siquiera sé si es de los creeps ese Peligro al volante Ay Callate ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? Eso preguntaba No sé, yo estaba con... No sé, yo estaba con... ¿Con cómo es? Con Ryan No, amigo, no, amigo, vas a morir de nuevo Imaginate si morís solo, imaginate conmigo Bueno, necesito un auto Ay, qué paja Escuchame, del 1 al 10 ¿Qué tan mal está que lo coheté a Ricky? ¿Por? Me insultó demasiado Me faltó mucho respeto Porque lo quiero coheté a vos Pero vos sos súper insultable No te podés enojar ¿Qué te dijo? Me faltó el respeto Me dijo villerito de mierda ¿Cuándo? Y todo eso Me pidió recién Cuando me llevaron al hospital Me llevó él Y me insultó de arriba abajo ¿Pero vos estabas consciente? Con máscara ¿Estabas consciente vos? Y consciente Sí ¿Seguro? Sí ¿A dónde vamos? Y no sé, compa, no sé Esto se está volviendo con aquí cosa Vamos boquete Hijo de puto Y vamos a meter un balazo Entre ceja y ceja Y no se puede hacer mucho Con dos poli igual A eso sí A eso sí Vamos a hacer la vida imposible Bueno, no me acuerdo ¿Y qué pasó con los chicos? ¿El niño? ¿Sachi? Sachi me está cogiendo El niño está con más problemas Que no sé qué No los habíamos paquetido ahí La policía No los había pagado No, no los había pagado encima Olídate De lo que ustedes me dijeron Obviamente Ojo ese auto Ese es donde es Ricky Ese es Ricky ¿Lo pudiera asustar un poquito Por lo que me dijo? No, boludo Si ya te conoce Hasta con máscara tarada No, parecieron que a medio Si me asustó a mí No sabía ni quién era yo Escuchame Nada más que ver Sin hasta en una cuadra Uy, le hablé a Boris No, te ve Sachi no contesto Sachi no contesto ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Mira abuelita Estoy en la comisaría No sé por qué Estoy aquí Con un oficial No sé por qué Estoy aquí No manejé por la vera Me levantaron De una fábrica creo Sí, negro ¿Y quién es esa mina Que se viste de rozado? Pero ¿qué haces? No me la conté ¡Nietito! No me la conté Te voy a buscar Sí, sí, se da con esto Te voy a buscar Y te voy a pegar Una buena tupa Pará Porque creo que me van a hacer Análisis Análisis De pena Pero ¿qué te dije yo? ¿Qué te dije yo De andar haciendo esa cosa vos? No, es así que me dijo Que no salga Solo Pero querida Llegaste Métos palos Más en el horto Le decía Voy a tu papá Pelotudo Ese maleducador De niños Y violador Bueno, está bien ¿Qué mierda te violó, loco? La puta que los remis parió Está bien Te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a buscar el cachetudo A todos los policías de mierda ¿Dónde estabas? No, no, no Estoy en la comisaría Pero tranquila Yo estoy tranquilo Yo ca, yo ca, yo ca Yo le aviso Cuando me busques Tranquita, tranquila En casa vamos a hablar, eh La puta que te remis parió No, pero tranquilo En casa En la comisaría En la comisaría En la comisaría Puta Era el nene Dice que está preso Y salchita Salchita, ¿qué? Salchita, ¿men? Hay que decirtele salch igual, eh Bayer Bayer, la puta que te repareó Bayer no me contestó En ninguna red social, brother ¿Qué? No, Bayer Para mí judiñó Jodiñó fuerte Escuchame La piba esa de Rosa La que andaba con Bayer Y ahora anda con Ricky ¿Qué viste de Rosa? Más puta que tu novia, arguello No, qué ¿Cómo, coqui? Digo, eh Más puta que tu novia Dándome besos en el cuello Quise decirte Ajá Che, para ¿Dónde estoy yendo? ¿Usted dónde van? A la federal, pelotudo Está derecho No, pero si no está en la federal El chicken monkey ¿Dónde está? Me dijo que me avisa Cuando lo vayamos a buscar Ali, siquiera lo mandaron todavía Que es la regla Que se la hicieron I, ahora Bueno, al menos No estábamos todos vestidos Con los colores Y no pueden Investigar una mierda No, mirá Y ese auto ¿Quién habrá sido El pelotudo, no? Bajate Y quiero hacerte Muy, muy feliz ¿Dónde vienes? En ningún lado Estamos en la gasolinería Que está abajo De la casa de arriba Estoy en federal ya Bueno Falta para que se esté a la federal Recién lo estaban procesando Porque recién llamó Por el teléfono O sea que Igual hay que esperar Por eso mismo Esperar aquí Esperar allá Amame a mí Y no lo ames A él A él No llores por él Antes de cachar A cualquier persona Ahora hay que atarlo Que es un poco más rápido Para evitar cualquier tipo de cosa ¿A dónde quieres ir? A la concha de tu madre No sé ¿Qué es un carril de leche o no? ¿Qué es un carril de leche o no? ¿Nunca? No Nunca ¿Quién dijo eso? Debe ser una blasfemia De donde yo vengo De donde yo vengo Manejamos en contramano siempre ¿De dónde viste? De la concha de tu madre ¿Qué estás haciendo? Me voy a tirar Donde yo vengo Somos gente temeraria Toma carrera al menos No Cuidado Un bora No ¿Qué hace un bora que es ilegalísimo? ¿Esto es Los Santos o González Catán? Cuidado Cuidado Dejá de chocar todo amigo No ¿Qué así? Ahí vengo Voy a cerrar Apagar el trim Ay Boruto Estamos en el aire Uy Gente no me la conté Que tengo la cámara Apagadísima Pero bueno Mucho por hoy Mañana la seguimos Así que ten atentos Que mañana Los putos estos Los crilos Se quema todo Así que Cuídense Adiós Voy a ver A quién mierda Josteo